¡Suscríbete al canal! Empezamos fuertes, empezamos con... ¡Alison! Sí los vi, dime otra vez, el güey habla mucho Tienen una rola con Pepe Panda, mi sueño sería que de pronto le dijeran Sí va a pasar, sí va a pasar Jálate, vas a cantar una No, pero es original, no la plagié Oye, ok, no, espera Panda tuvo eso por práctico en desprecio Que para mí fue el peor disco de Panda Y que para todos es el mejor disco de Panda A mí me caga ese disco Sí era con desprecio Pero ya después Amates son Amates Y las otras también chidas Amates son Amates La verdad a mí, Papapanda, Picks and Dicks Ni me van a ver Risa el hecho de que no lo bajan de allá al pobre cuate Sí, de hecho Lalo todavía como fan de My Chemical Romance Sigue resentido de Panda Es que les robaron a los de My Chemical O sea, entiendo que está chido para cagar a los de Panda Pero como que así te ofenda mucho de que le robaron tus rolas O sea, sí es como de Tranquila, güey Digo, My Chemical Romance hizo lo propio con Queen Ladrón que roba a ladrón Yo nada más digo Eso es de nuevo Eso tenemos ¿Qué le robó a Queen, güey? My Chemical, sí, cómo no Ay, no, 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 son tecnicalidades Pues sí, es que sí es entrar en ese tema de que Hasta dónde una canción es original y hasta dónde es plagio Y la verdad es que yo a estas alturas ya, qué hueva Lo estoy diciendo por qué Todos, todos se merecen un lugar en el escenario del Vive, pal norte, capital, festival cerveza Ajá Así que, pues eso, amigos Bienvenidos a un Zeno Show más Como cada lunes, como siempre Con El Monkey Kikuki Ya recién deportado ¡Martín! Recién deportado en este Si lo ven como que Coge un poquito es porque sí hubo inspección Por atrás Anal Ajá Resetearon hasta Creo Lo regresaron a modo Try Mario Aquí luchando con la iluminación de un Zeno Show de día ¿De qué? Eh... Es la manera de los Zeno Show de Díaz de Rant Hola Luchando con quedarse dormido de día Y yo David Diziali Luchando por sobrevivir el Zeno Show de latino Ay, sí, no, amigo Yo ya no estoy para eso Sabía de gente que es como de Ay, pues yo voy a ir a ir a ir a ir latino Pero al chile voy a llegar como a las 6, 7 A ver las bandas que me importan Y me voy Yo creo que ya estoy llegando a ese punto Yo hice mi Excel Como sabrán Yo soy muy... Él no va a un festival Él va a hacer examen Hay conferencias Son mis conferencias Literal Lo que él está haciendo es farmeando Entonces ya hice mi Excel Donde empieza desde las 2 Porque Allison está muy temprano Y termina hasta las 12 Allison acústico o normal Porque va a haber sets No, normal Sí, los pusieron bien temprano También hay otros que me gustaron Que Bailoff de no sé qué chingados Que es así como horror Pesada así pero machín También bien temprano Y dije Ay, yo voy a ponerlo bien loco Pero está bien Porque hicieron un desmadre El Final Fantasy es un desmadre En cómo pusieron los horarios O sea, todo lo bueno lo pusieron Así, junto Al mismo tiempo, al final Ya ves que por lo menos El Corona tenía esa decencia de Ok, un rato va a estar acá Billy Y en el enfrente Que también está gigante Luego vamos a tener La otra banda pesada Y después así, ¿no? Acá como los escenarios Están en la esquina Y el otro en la esquina Pues al chino Los vamos a poner al mismo tiempo Sí Para que te mueras A ver, ¿qué haces? Porque Plastilina Moshe está junto A otra banda que me gusta Escudir Pero, güey Sí, es que tienes que empezar A evaluar mitad, mitad Pero es que lo que quieres Es escuchar canciones específicas Entonces depende de que Al cabrón del escenario Se le ocurra tocarlas ya O de plano diga ¿Sabes qué? Es la más famosa Y me caga como radio Que odia a Crip Y es como de No, pues no la voy a tocar Y pues eso Es un volado Los festivales Es un volado ¿Sabes cuál fue bueno Con nosotros? El Corona 2019 Sí Sí Es el gran festival Vamos a arrastrar acá Nuestros fenomenoiditos Alguna vez ¡Pues bueno! Yo jamás he ido a un festival ¿Cómo es el pedo del audio Cuando hay dos escenarios cerca? Este Prenden y apagan Este Intercaladamente O sea, ahí El horario está que Hay un show de este lado Acaban ellos Y empieza el de acá Por eso Por eso es lo que digo De que el Corona Te daba chance O sea, de que Ok, va a estar Billy Y después va a estar Franz Ferdinand Pero no van a estar Al mismo tiempo Porque uno va a estar Enfrente del otro Entonces hasta que acabe El otro va a empezar el otro Y acá como está uno En el norte Como está uno en la esquina Y el otro en la esquina Del lugar Pues no importa Te los podemos poner Al mismo tiempo Y tú eres el que Decide cuál ir Y yo me lavo las manos Es un dolor a muerte Con cuchillos Es un dolor Además de que yo siento Como que la industria musical Este Regresó como muy De Hay que vivir Cada momento Como si fuera el último Porque El Pal Norte Está atascadísimo De cosas O sea, y le metieron Como tres escenarios Y es como de En este escenario Van a haber acústicos De que si eres un músico Famoso norteño Y tienes una guitarra Ahí en chingate Seguimos en este escenario De que ahí va a estar Creo Uximera Sariñana ¿No? El de Panda Este Creo que Plastilina Mosh Pero todos acústicos Panteón Rococo Panteón Rococo Acústico ¿Qué pedo? Que sigue Panteón Rococo Sinfónico Para unos slams También inspector va a estar este Tiene un apellido Bien rimbombante El White Ah, sí, también va a estar Sí, 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 sí Lo puse en mi lista En mi Excel Ahí, 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 sí Este Mario con su celular Viendo Google Docs Ahí en tiempo real ¿Quién seguía? Sí, sí, sí De hecho, se va a pasar Se va a pasar Se va a estar así Mira, ahorita podemos Movernos a este Ojalá Le rompe el celular A la primera hora Del evento Y eso, amigos Esto es amistad No es cierto Ni que fuera el Vive En el Vive es donde te roban Amistades, amigos Acá te matan No, no es cierto No es cierto Ese es estigma Eso es de 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 fifís Ay, en el latino No Va puro con el cartón No, no, no Que yo siempre he sostenido Que el Vive latino En cuanto a infrastructure Está más fresa Que el corona Porque el corona Pues todos los baños Empezó por los baños Los baños siempre son importantes Todos en el corona Son sanirrendes De esos de que entras Y ya hay un pinche pastelote Añejo Añejo Los que estaban Poniendo las cosas Los de producción Dijeron Ah, pues me cago un ratito Sí, sí, sí Seguramente sí Ahí en los que están En el montaje Pues a dónde vas Pues ahí están los baños Y en el En el Este, vivo latino Como lo hacen Del lado del foro sol Y pues este Son los baños Del Del estadio Ah, ok Y ahí sí le puedes bajar Te puedes lavar Las manitas O sea, desde ahí Es Pues eso Más fresco Como también es el foro sol Y pues todo está pavimentado Pues no es como De que se levantan Las polvaderas De que el pasto Si es llovió Pues que el pasto Este mojado O sea, todo es concreto Ustedes ¿Dónde es donde Se vuelve un pantano Cuando llueve? En el corona En el corona Y o el IDC El IDC también lo hacen allá Pero pantanal Que también lo quisieron Solucionar poniendo Unos tapetotes Unas Como de pasto falso Que luego ya la gente Los está arrancando No salvaron Oye, ¿y en cuál festival Fue donde la morra se cagó? En el corona No, 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 no Ah, no, sí Fue en el corona No, pues sí porque Hubo gente Yo sí, yo el pisé, güey Es que hubo gente Es que hubo gente Que como querían Como My Kimmy Carromas No había tenido conciertos En años No habían venido a México En años Pues hubo gente fan Que desde el inicio Así O sea, que llegaron A la hora que abrió El pinche evento Para ponerse enfrente A ver amigos Que no quieren que les hornee algo Es lo que Así que cada vez Javi Que te sientes mal Por haber apartado Un concierto Desde hace Dos años Dos años Piensa en esa morra Piensa en esa morra Porque por lo menos Tú no eres esa morra Guau Tiempo y forma Por dos años Hasta ese momento Y aún así Se siente mal Y aún así Me siento mal, güey Mame Pura mamada Pero lo bueno Lo normal es que Después de la pandemia Como dices David Que sí se soltó bien cabrón Toda la industria musical Porque obviamente Todos no tienen Como chingados Generar dinero Ajá Porque aparentemente Spotify solo da Como dos pesos Y pues De centavos No había conciertos ¿No? Pero por lo menos Ahora ya podemos ver En el pasado Y recordar esos bonitos momentos Cuando las bandas Hicieron de todo Como cuando Metallica Dijo Oye ¿Qué tal si me pongo A streamear en Twitch Para que Twitch Baneara Metallica Por los derechos De Metallica Que lo estaban reproduciendo ¿Qué año es este? ¿Los tubos? ¿Con Napster otra vez? No Bueno, eso fue hermoso, güey Fue el mismo Lars Del pasado Llegó Y dijo Ah, baneado puto Como el Crenshaw Que es un pinche anciano Y no puede evolucionar En las nuevas plataformas Sí, cierto, güey No mames ¿Sí viste eso, Mario? De que TikTok Lo mandaron a A un hearing En el Senado Ah, sí, sí Que quieren que ya Deje estar en Estados Unidos ¿No? Sí, básicamente Lo que quieren los senadores Es bloquear TikTok En Estados Unidos ¿Por qué? Les molestan los Dime Dime ¿Tú sabes lo que pasa Cuando estamos solos No, pues más que nada Vete El perrito, güey Vete otra vez No mames ¿Por qué quieren? Porque Pues como TikTok Es chino Pues ellos argumentan Que es una herramienta No queremos chinaderas aquí Exacto Parece que Pues sí, justamente Están tratando de buscar Cualquier excusa Que puedan encontrar Pero Para sacarlo de su país Para sacarlo de su país De hecho De hecho El fulano El CEO Estaba diciendo Que en Mainline China No está disponible TikTok Es que es así Es como funciona así Muchas Sobre todo Las aplicaciones chinas Recordemos que Queremos espiar al mundo No nosotros No, pues es que Está bien cabrón Porque China Tiene lo que se llama The Great Firewall El Gran El Gran Firewall Es igual El Gran Muro La Gran Muralla Y la cosa es Básicamente Entonces La idea es de que El internet que hay en China Es muy diferente Al que nosotros experimentamos Entonces incluso Aplicaciones Este Pues que son de origen chino Como Musical.ly Que eventualmente Se convirtió en TikTok Llegaron y dijeron Ah sí, o sea Sí existe la aplicación Sí es nuestro Pero O sea Por ejemplo Nosotros no podemos acceder Al TikTok Que ellos ven en China Porque Son como dos aplicaciones Muy diferentes Pues es por eso Que allá Las consolas de Nintendo Eran otras Era otro Es un pedo De hecho Creo que Y también que Existen los nuevos oficiales De Sí están los nuevos oficiales De Nintendo Pero como en otra Plataforma alterna ¿No? De hecho es justo En Nintendo Para poder entrar a China Tiene que venderlo Justo creo que en PC Un pedo Tiene que disfrazar ¿No? ¡Hola! Porque yo recuerdo Que cuando estaba trabajando allá Uno de mis compañeros Me llegó a decir Porque yo trae mi Switch ¿Qué es esta magia? Ah no mames Yo sí Ah es que aquí No lo encuentras en China Y yo Ah no mames O sea Así que te voy a tener que asaltar Pues en Amazon no ¿Ama qué? ¿Ama qué? No porque igual Amazon Ya no Amazon existe en China Ellos nada más tienen Alibaba Este Pero sí O sea Si quieres entrar Creo que está bien Creo que También Sony O sea En realidad tú no puedes Las consolas no pueden entrar a China O sea Tienen que entrar con un partnership Que por ejemplo ahorita Uno de los casos más cabrones ¿Eh? Es lo que le pasó a Blizzard Ajá Justamente Que World of Warcraft Era el juego Uno de los juegos más importantes En el mercado chino Y el ¿Qué fue este? A principios de este año O finales del año pasado Que cortaron relaciones Y ya no hay World of Warcraft en China ¿Tampoco? Y en protestas A veces se cuenta Hasta tenía una estatua gigante De World of Warcraft Y la de estaban Ahí están como bien orgullosos La compañía que los traía Destruyendo la Con martillos La estatua O sea Está bien culero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no llegaron A una negociación? Yo creo Cambian de nombre A World of China O lo sé Pues a ver Está bien por la compra No También por los pedos Que se traen Ah pues sí Puede ser que esté implicado Con eso Pero lo que pasa Es que De hecho estaría padre Un día indagar un poquito más Y ver en realidad Cómo es el mundo Del mercado más grande De videojuegos del planeta Que es el chino Del mercado De lo que sea De lo que sea Pero en los videojuegos Está tan cabrón Que se supone Que de hecho Han habido muchas políticas De que el gobierno Le pide A los desarrolladores Que por ejemplo No permitan Que se juegue Entre semana Por ejemplo Porque la edición De los videojuegos Está tan cabrona Que le están pidiendo A los compañeros Que por ejemplo Limitar tus horas de juego Media hora al día O sea ¿Cómo vas a acabar Horizon con media hora al día? No se puede Pero es que es eso O sea Es porque Los de arriba Quieren como mantenerlos Como Vamos que está infectando Nuestra juventud Entonces en ese tenor Obviamente Pues Sí TikTok Sí es chino Pero nuestro TikTok No es el mismo ¿No? Entonces Hicieron como este desmadre De que Los Los senadores De Estados Unidos Empezaron A interrogarlo Pero los empezaron A interrogar Por un chingo De mamadas O sea Teníamos Preguntas del completo Desconocimiento Como Ellos preguntándole Oye Y TikTok Está viendo Mis Está viendo Dónde están tus ojos Para ver Cómo se te dilatan Las pupilas Para ver Para alimentar El algoritmo ¿Qué? No Entonces me está diciendo Que TikTok No rastrea Dónde están mis ojos Pues sí Cuando quieres ponerte Un O algo así Pues necesitas saber ¿Y por qué quieres saber Dónde están mis ojos Si no es para saber Mis pupilas Están dilatadas Para hacer alatares Más bonitos Sí, no Decía culano Necesito saber Dónde se localizan Los ojos Para ponerle los lentes Si estás usando Un filtro Ni siquiera Los escuchaban O sea Le estaba diciendo Que nada más Era por la localización De los ojos Para poner bien el filtro Pero los Es mados En que los están espiando Sí O sea Justo Era como ponerlo De hecho hubo Ese mismo güey Ellos se lo pierden Se pierden Esa maravilla De que es ponerte Un filtro de tiktok Para ver cómo te verías 20 años más joven Con cara de En algún momento Le preguntan ¿Y cómo es que tiktok Sabe mi edad? Porque me empiezas A decirle Y es como ¿De qué? ¿De qué habla? Porque obviamente Ya ves que tiktok Por ejemplo Tú no puedes Astreamear Si no tienes 18 años Entonces Le dicen ¿Y cómo sabes Que los menores De edad No están metiéndose A ciertos contenidos? Dicen Ah bueno Es que primero Pues ellos tienen que poner Su edad Pero eventualmente Como sabemos que eso no es suficiente Porque los niños Mienten Porque la gente miente Nosotros A los videos que haces públicos Tenemos un algoritmo Que revise esos videos Y basado en nuestros datos Evaluamos si creemos Que tienes o no Los 18 años Y el Ah eso es muy creepy ¿Por qué no me platicas más de eso? Dice ¿Por qué? Dice ¿Por qué estás viendo esos videos? Porque los hicieron públicos señor ¿Y por qué? Pero eso no te da derecho a verlos Pues sí Porque ustedes los pusieron públicos Para que todo el mundo lo vea Porque es el objetivo Que la gente ve a sus videos Entonces como que es un Va y ven O sea tienes cosas que parecen De cacería De Hollywood De la cacería de brujas De los comunistas Así que Si no le Es que Tick tock En cuanto lo sé Hay un momento En el que creen El Metal Gear Snake Sí El Liquid Snake Básicamente El senador Liquid Snake Naked Snake Naked Snake Big Boss Es que ese güey es Big Boss No mames Llega y le empieza a decir Según la ley En China Tal 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 Todos los que trabajan Las empresas Y todo eso En China Tienen que dar los datos Y cooperar con el gobierno chino Y el men No Pero le recuerdo Que tiktok no es solamente china De hecho la mitad de tiktok Es americana Y tal Pero tú Cuando el gobierno chino Te pide que le des tus datos Tal 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 Y el vato es como de Yo soy de Singapur Señor Yo no soy chino Nada más me llamo Salud Salud Está bien cabrón Que pinche miedo Pero también También poniéndonos Porque también es muy fácil Como ver que todos Esos viejitos pedorros Este no entienden Este tiktok También lo cierto Es de que en China Ellos hacen lo mismo Y así es como borraron Youtube Facebook Twitter Porque precisamente Bajo la misma miedo De que los vayan a espiar Los americanos Se los quitaron Entonces O sea está culero Ambos frentes Luego también No vamos a defender A megacorporaciones millonarias Porque seguramente Ellos usan nuestros datos Para algo Claro Si no No sería gratis Pero Cambio por usar Todo este tipo de cosas Es nuestros datos También digo Que Que golatra De nosotros Pensar que En verdad Importamos tanto Como Nos están espiando Bueno No importa Quién sabe wey Porque en un estado policial Todos esos datos Ellos estamos dando Así Yo solo te digo Que una vez El único que tiene miedo Es el que oculta algo Yo cuando Si wey El chile No es que mira Yo solo recuerdo Que una vez Cuando fui a Disney Shanghai Si me dio miedo Porque vieron Mi historial No wey Es que Entras Entras wey Y en Disneylandia wey O sea no tiene nada que ver Con el gobierno Ni nada Llego Te escanean la foto Y yo alcancé a ver Como de reojo Que trae en su pantallita Y salió la foto De mi pasaporte Todos mis datos Ahí completos Nada más me escanearon wey Pues eso da un chingo De miedo wey Y cuando vas pasando en Chile Ves un chingo de cámaras Así Dices a la verga Todavía no había tiktok En esa época Mi mamá Ahora sí Ajá Como está caminando Estás en el moonwalker Pero bueno chavos ¿Qué tal? Pero no es más sorprendente Yo digo que eso No es más sorprendente Que la lamentable Pasada mejor vida De X Javier López Garanto Isabel Una gran transición Porque yo también quería hablar De cosas que chuparon farso Jajajaja Guau Jajajaja Sí amigos Este Colgó el traje Nuestro Nuestro A Chabelo Colgó el overol Colgó el overol El sobre todo Yo creí que ya no íbamos El día que se muriera Chabelo Ya no iba a haber internet Wey Se iba a acabar todo Hay que ver Hay que ver A lo mejor Este Show nunca vio la luz Porque con ese fallecimiento Hubo una anomalía En la Matrix Y todo valió madre Primero el jueves Nos invadieron los aliens Y ahora Chabelo Fue un efecto secundario De la invasión alienígena No se murió No se sacrificó por nosotros Es que lo que no saben Chabelo Es un usuario de stand Entonces Mientras lo vemos Ahí bien chido Así que al costado Estaba desayunando Su stand Se estaba puteando los aliens Pero igual que Luke Skywalker Usó el último gramo De su energía vital Toma eso Hijo de tu puta madre Unos cacos Unos cacos de caca Unos cacos de caca Porque siento que son teorías Que embajecen muy culero Por muchas razones Primero es como No mames Elvis está vivo Wey Wanga está vivo Y hay un punto Dices ¿Y qué importa Si siguen vivos? ¿No? O sea Por mal pedo Pero es como De no Es que ahí andan ahí Y todo eso Pero para colmo Me encanta Porque por ejemplo La teoría de que Elvis Sigue vivo Cada vez se hace menos plausible Cuando pues Ya tendría Cinco de años Sí wey Ya tendría como Echenta y tantos Así No sé Se está tratando de robar Canciones de Donald Glover O algo así Pues bueno Regresemos a A Chabelo Este Qué triste ¿No? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo murió? ¿Causas naturales? La verdad No revisé yo Decía que Complicaciones Abdominales Pero pues ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Abdominales? No digas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dégame cuate! ¡Dégame cuate! ¿Qué qué? ¡Dégame cuate! ¡Sólo quiero saber Que hice una cosa Y voy a decidir Gorda se está tratando De decir algo No yo no quiero Perdón Perdón Que estaba haciendo El entrenamiento De Saitama Y este No le quedó Por eso Tiene pelo No pudo No llegó hasta ese punto No pero Quién sabe Qué habrá sido Porque pues Eso del abdominal Está Está denso Y está De los miedos Más grandes De los treintañeros Es que nos dé Algo En las tripas Si soy Ya no era un treintaño Ya tenía ochenta y ocho años Entonces Sí, sí, sí No, era Era un niño Por siempre Sí Él apenas estaba en su infancia Es como Tiene ocho años Doble ocho Iba en su décima Décima infancia En su décima infancia No, pero ya había abandonado El personaje No digo Hay algo que hay que aplaudirle A Chabela Es que tuvo La completa potestad De sus patrocinios En Telerrisa Por eso Era como Muy importante O sea Por eso En familia con Chabela Duró tanto Porque el güey Tenía en sus manos Todos esos patrocinios Gancito Muebles troncoso Sabritas Entonces Él tenía total control De lo que quería hacer En su programa Por eso realmente Como que En juguetes De hecho sí O sea Y no sé si llegaron a ver De sus últimos programas Pues ya no estaban tan chidos Precisamente por eso De que ya no había Tanto patrocinio Porque también le dio en la madre El tema este De que ya no podías Promocionar dulces In your face A los niños Entonces era como de Ah pues ya no puedes Poner a Gancito En tu programa Que es para niños Tienes que ponerles No sé Brócolis Este Marinela Saludables Y ricos Y pues como O sea le dieron en la madre Al core Del programa O sea porque Todo el mundo Sale ahí con su dotación Vitalicia de De exceso de azúcar Exceso de grasas Exceso de todo Y pues el gobierno Oligarquía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno Quiere quitar la felicidad? Porque tenemos un chingo De diabetes Exactamente Nos quitó Dejar de tragar coca Aparentemente no wey Es el pinche La manzana wey La manzana La manzana Y la manzana Son los La manzana La manzana wey Lo que es eso No así como No hay manera De crecerlas Con los sellos Pues no les ponen sellos Si no les ponen Exceso de azúcar Exceso de fructuosa Exceso fructuosa Exceso de fibra ¿Saben qué? Si es lai El puto aire wey Eso si es lai Me estoy consumiendo ahorita Tiene contaminación Sí un montón de contaminantes Conservadores en el aire Caca O sea hasta para eso Hasta para eso Como respiro mierda Eso de caca Pero pues sí Me he hecho respeto A don Chabelo Digo Yo me he hecho Todas las mañanas Este Para ver en familia Para ver el club Acá fue el último Acababa a las once ¿No? Aprox Y empezaba a las siete Una madre así Sí más o menos Si era un ratito Y fue la voz De la mamá De Chicken Little ¿En serio? Sí Pero pues como No lo sé Sí pues no lo reconoces Nada más lo recuerdo De El complot mongol La película que sacaron Es la última película Que sacó Sí Lo último que sacó El complot mongol De la película Sí Ok Sí Es la última Sí La más icónica Chabelo y Pepito Contra los monstruos Chabelo y Pepito Contra los monstruos Del 73 Ala No era todavía Ni un plan Ni idea Creo que mis papás Todavía ni se conocían Eres una amenaza Eres una amenaza Eres una amenaza Estos dos se conocen Estos dos van a hacer Ay Pues bueno pues No sé Vuelo alto Vuelo Pero está chido O sea creo que también Hay algo que nos demuestra Digo al final de su vida Ya tú hay como una especie De 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 Cosas de bienes Visualizaciones de demencia Sí El señor ya decía Cosas muy raras Pero también creo que es culpa Del público De querer que todo sea Eterno Y seguir Que como él sigue en el ojo A pesar de que ya tienen Una edad bastante avanzada Es como pasó con Con Polo Polo también O sea que pues El fulano también dijo Me voy a retirar No tengo que darle Explicaciones a nadie Y se quedó como En un En un nivel Como en un plano De Pues qué pasó con él Y toda la gente Es como No sabemos qué pasó con él No hay fotos de cómo acabó O sea pues en realidad Sus últimos años Sí fueron años Ya los más o menos En las sombras Que está bien Porque pues yo creo que Al final de todo Pues yo creo que Todo el mundo se merece Un poco de privacidad Sobre todo En el fútbol público Además Polo Polo siempre Va a vivir eternamente En el YouTube De señores de 30 40 años Cuando ponen En sus fiestas Cuando los ponen Así en sus fiestas Acá Que esa mamada De Franco Escamilla Mi jorito Te voy a enseñar Quién si era cómico Un chiste de 40 minutos Que te vas a tragar Ahorita mismo Sí La verdad es un chiste De 40 minutos Este es sobre un chango Y un pájaro Aguanta El final no te va a dar risa Pero toda la historia Está buenísima Vas a estar con cara De confusión La mayor parte del tiempo Pero al final Vas a entenderlo todo Todo va a ser Y creo que además Lo que decía Era como la construcción Era la construcción Puede que no te gusten Puede que hoy en día Ya estén juzgados Con una lupa diferente Pero el tipo Lo construía De una manera interesante Sí Yo me acuerdo Cuando lo escuchaba Toda la historia Todo lo que contaban Ah Estaba este can Y que no sé Eso me daba risa Eso me daba Un buen de risa Porque te lo Lo imaginabas Claro Ajá Y la manera En que te lo contaba Estaba muy chido Pero ya cuando llegabas El punchline La verdad Después de que te construyó Todo esto El punchline No llegaba a destacar Porque era como Todo lo chido Es como la anécdota Que va dentro Ajá Me contaste El punchline Es con un Ajá Exacto No pero Sobre todo porque Su fórmula Es algo que por ejemplo Yo creo que se distingue Mucho de la comedia Actual Sobre todo Es como lo que predomina Es el stand-up Y es más como Anecdótico Chistes rápidos Cambiemos de tema tal Pero él Es más como Justo la estructura Tengo esta historia Y dentro de esta historia Va a haber Varios chistes Varios punchlines La regla de tres O sea las vamos a estar metiendo Y tal vez el punchline Final es una mamada Pero no importa Porque todo va a construir A un buen evento Ajá Así miren chavos Dos grandes Matamos dos pájaros De un tiro Nuestro No habíamos hablado De Polo Polo Ahí está Ahí está Nuestro lucha De Polo Polo Y Chabelo Nada más esperamos Por Chuck Norris Y ahí ya tenemos La trinidad Descansa en paz Muchachos Descansa Nos queda Silvia Pinal Amigos Nos queda Silvia Pinal Silvia Pinal Silvia Pinal También debe ser Como de la rodada ¿No? De la edad Sí Sí, sí, sí De hecho, pues este Ceno Show Es más como de Los adioses Los adioses Porque uno más Que nos dijo adiós Tiene 92 años Nació en el En el 30 En el 30 Ya casi no se llegaron Otro 30 Sí Qué loco El otro que se nos fue Fue a A Shastasio A Shastasio Katsuberto Pikachu Sale Ah, gosh Yo pendejo Diciendo Habla del actor De Macario Que era un Ah, sí, sí Lopestarzo 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 ¿Quién fue? Creo que fue Ibarreche El que habló De sus conexiones Con el teatro clásico De Talipstan Ajá De este Del método Sí, sí, ¿no? Y o sea Es bastante Interesante Que gente O sea, que realmente Ya estamos perdiendo Figuras que estuvieron En En la historia En el inicio Del cine, güey Que justamente Nos llevan a este cierre De Satoshi O Ash Ketchum Satoshi Todo llega a un ciclo Y Ash Llegó a su final Pero todos Quisiéramos terminar así, ¿no? Empezar Nuestra historia De 10 años Yo siempre Y acabar nuestra historia De 10 años Con 10 años Que duró 10 años Hacer tu aventura Ash piqueó los 10, güey Y el resto de su vida Va a ser un fracasado Hacer tu aventura De más de 20 años En 10 En un año En un año, güey Ese, güey Ese, güey Pues es el chiste, ¿no? De que Lo que todo diseñador O cualquier empleador Busca, ¿no? Alguien Alguien que tenga Experiencia de 20 años Ajá Sí, ahorita De hecho, ahorita Ash, como acabó la serie Se puede ir a pedir Cualquier chamba Que él quiera Güey, tengo Tengo 10 años Tengo experiencia De 10 años Ya gané una liga Todas las ligas Ajá Todas las ligas ¿Cómo hiciste? Yo digo que Satoshi tenía un giratiempo Como el de Germión Germione Tenía un giratiempo Como el de Germione ¿Quién es en el tiempo? ¿Dialga o pa' quien? Dialga Espacio y tiempo Los dos Los dos Porque necesitan Espacio y tiempo Uno es del espacio Se le vi, güey Se le vi Lo agarraba de las pelotas También se le vi Bueno Yo Yo sí tuve la fortuna De ver esta última Mini temporada Que se llamó Aim to be a Pokémon Master Ajá Que básicamente Fueron unas Pequeñas crónicas De Ash Después de haber ganado Xenocronix Xenocronix De Ash Así con su love Después de haber ganado Ser el campeón Mundial del mundo Del mundo mundial Y Están bastante interesantes Porque se junta de nuevo Con Misty Se vuelve a juntar con Brock Vuelven a vivir Estas aventuras clásicas Donde Brock se quería Cortejar A toda chica linda Que vivía Se quería cortejar Salen muchos de los Pokémon De Ash Que hace mucho Que no había usado Sale Squirrel De nuevo Sale Border Sale Sale Border Sale Porque Squirrel Ya no estaba En su equipo Él ya estaba Con la banda De bomberos Ajá Exacto Que de pronto Se vuelven una Banda de Así como Todos en la industria Terminan en un show Dejan de salvar al mundo Prefieren hacer Un podcast El podcast De los Squirrels Seca 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 Entonces Ya Se da vergüenza De sus Conales Los Conales Diciendo Güey Hay gente Que anda bien Anda jugando Y se les quema el cerebro Eso Tecos Tecos Entonces Está muy bonito A mí me gustó mucho Estos Estos pequeños capítulos Porque Creo que Te llevan A cómo inició la serie Todo va de cómo Ash O sea Lo que busca es más bien Cuidar a los Pokémon Y ayudar a cada uno Y una Latias Es como de Ay, ayúdame Encontrar a Latios O sea, está padre Está muy chido Se encontró con su amor De la infancia Latias Y de hecho Hay un nuevo Pero en el último capítulo Donde sale Latias y Latios Cuando regresan a su pueblo natal Se ve la chica Que sale en Pokémon Forever Ajá La que La que se besó Con la que se besó Ash En tu cara Serena No mames Bueno, también Con Serena Que el güey dijo Yo ya fui al siguiente capítulo De mi vida Mi ruca me engañó Todo ese pedo Y ve a regresar a Latias Con el pinche vato Con el que le puso el cuerno Así de No, no, no No sale Ash ¿Qué es? Jueguen los huevotes Este güey Ash no llega Ash no llega al pueblo Nada más Latias y Latias Pero eso me está Dejando que sale la charla Pero bueno Esos capítulos Estuvieron muy bonitos Y ya en este último Lo sentí un poco apresurado Yo creo que Para haber sido el final De esta Gran Trayectoria de Ash Creo que pudieron hacerlo En dos capítulos Pero en uno Se sintió un poco apresurado Porque ya fue como de Empezamos con Misty Rock Diciendo Cámara Ahí nos vemos Y así de Ok, bueno Bonito Bye El de equipo Rock Todavía con Intentando Atrapa a ese Pikachu Y Ash Le hacen una pregunta Que cambia toda su O sea Lo deja en estado catatónico Porque se queda como de Anuma Y se encuentra Gary Le dice Oye Que ya es profesor Ahora que ¿Qué? Gary ya es profesor No, está en una Ese güey nadie lo quiere Está como en un Este En un club Que se encarga De encontrar A Mew Y ahí es donde Se quiere meter Go también Para conseguir a Mew Ok Jugiar a Mew Pokémones legendarios Entonces se encuentra ¿Eh? No, no Bueno, yo sé que En algún episodio Sale un güey Que es como El avatar De todos los jugadores De Pokémon Go actual Porque el güey anda como No mames güey Tengo un pinche Shiny Entonces decidí Que ahora quiero Puros pinches Shinies Real A verga Y que Tengo que Y bueno Se encuentra Y Gary le dice Oye Ash Felicidades por tu victoria Por ahora que eres El campeón del mundo ¿En verdad te consideras Un maestro Pokémon? Y Ash ya no le contestas Se queda como Y Gary dice Bueno ahí nos vemos Ahí nos vi Días un culo Y Ash Que desjode Ok Comples Cumpres tus netas Y llega a tu amistad Tóxica Decirte Pues no eres un pendejo Tú eres un pendejo Y decirte A tu edad Hasta el fulano Ya había hecho No sé cuántas cosas Y entonces Ash Que va Ya tenía una casa Ajá Ándale Estar viajando Por el mundo Yo podría haber Ya tenido una casa Tú regresaste A la casa De tu mamá Y su Mr. Mime Y su amante Mr. Mime Y sin papá ¿Sale papá? No sale papá No, no sale papá Mr. Mime Lo mencionan Su papá En latios Lo mencionan En algún capítulo Se la mencionan Y papá Nada más por su gorra ¿No? Algo así Ajá Pero eso es como No canónico Porque es una película En otro timeline ¿Sí? Hay otro timeline De Pokémon No me preguntan de eso Anyway Entonces ya Ash quedó pensando Como ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé ¿Qué diablos? Sale Pidgeot Nada más para rescatarlo Del equipo Rocket Eso es lo que yo Yo quería tocar Ese punto Porque Se veía peligrosamente Que iban a blipear A Pidgeot Y eso sí Me iba a enojar Porque Si hay algo a mí Que me puede dar Así como Es que digan Que van a hacer una cosa Y no la hagan Y Ash le dijo Voy a regresar por ti Carnal El año que entra Y no regresó No regresó Pasado un año David Bueno pero para mí sí De 10 años Para mí pasaron 20 años Y no los han mencionado O sea Vi los spoilers de Butterfree De varios pokés de Ash Y dije Y este cabrón Se olvidó de su Pidgeot No Era el gran final No Me encanta Pero no sé Siento un poco anticlimático Que el final de Pokémon Es Ay se acuerdan del pájaro Sí Pero Pero gran pájaro No manches También Sí Me dijo Lo chido es que salieron todos Salió Lapras En el score O sea salieron todos estos Pokémon Que no habíamos Mucho Que hasta yo había olvidado Que había tenido un Lapras El Prime El Prime Digo Sí El este No salió Creo que eso no lo recuerdo Creo que no lo encuentra Según yo no lo encuentra Pero bueno Pidgeot Pidgeot ya sale Con su familia Eso se me hizo bonito Que es como de Mira Aunque te estuve esperando Ya tengo toda esta familia Luego le dice a Ash Oye quieres unirte a Miren De nuevo en estas aventuras Y como que le pide permiso A su vieja Si como de pueda El Lapras Y yo todo Que sale Y dice Sí Sí Al diablo La familia Ajá Vámonos de Puk Con el Pikachu Ajá Un Pikachu Entonces Ash Después de que está todo Shockeado Después de la pregunta de Gary Decide que no Todavía no ha sido No es un maestro Pokémon Y que todavía es un Misión Es este Hacerse amigo De todos los Pokémon Y seguir Tu aventura Es llenar ahora Un Pokédex En donde cada Especie de Pokémon Le diga Es mi amigo La neta si soy tu amigo Mejor amigo Registrante Tú no has podido hacer David Sí es cierto No vas con uno Sándwiches en Paldea Currys en Galar Güey Para que todos sean Sus cuates Y entonces Sí güey Dándoles así Ajá Cariñita Y pues en esto Acaba la serie Que Ash decide Que todavía no ha terminado Que todavía le falta Pero Y que va a seguir Sus aventuras Entonces se escapa De su casa Y va con Pikachu Lanza una rama En el cielo Y dice Y ahí acaba Y que dijo Voy a ir para allá Y para allá Había una línea de cartas Yo creí Yo creí que por el título Del capítulo Iba a salir Ho-Oh Iba a ser como algo poético Porque pues ahí empezó Y termina Pero solo sale un arco Y dice Y ya Como el inicio De una nueva aventura ¿Y no volvió Se lejó? No Entonces este Pues estuvo bien Me gustó Estas pequeñas Crónicas Creo que fue una buena Forma de acabarlos Porque te dice Que no No ha acabado Sino que Su aventura sigue Que no No se va a quedar En casa Bueno Futuros cameos Estaría chido Que saliera En la nueva serie Pero Lo que Cuando La nueva serie Lo van a leer Como líder de gimnasio O algo así Anda No como En la chica Esperándote Ajá Estaría chido Que nos apliquen En un red Que llegue así Y tienes que pelar Con trash Creo que ese es el mal Que está plagando La industria Del entretenimiento Hoy en día Que todo tiene que estar Abandonar Personajes Que igual y si formaron Parte de nuestra Juventud De nuestra infancia Lo que quieras O que sean icónicos Que avanzar Y darle paso A un nuevo personaje Que sea de una raza Diferente Que tenga un contexto Diferente Que lo que gustes Y mandes Y poder avanzar Sobre esa Sobre esa línea Narrativa O sea realmente Creo que Estamos en un punto En el que queremos Ahorita yo estoy viendo Digo me voy a salir Un poquito Porque yo Tomé mis notas Del capítulo Me hicieron tener tarea Yo no lo vi También es Pero Como paréntesis Estoy viendo Post de Into the spider Across the spiderverse Que van a salir Los tres spidermans No 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 Según es Un rumor Pero a mi se me llaman Me la tiró En la cara No me dejó Ni poner la fleca Me haría muy ridículo El hecho de que salgan Porque realmente No creo que sea necesario Esclare una historia Que está muy bien construida Del lado de la animación Y plagarla Con esta nostalgia barata Que significan Estos fulanos Funcionó en la película Ya le gritamos A Andrew Garfield Monetariamente Pero se me hace Que es lo mismo Plagar Narrativas No No Y a lo mejor También arruinaron Un poquito Lo que ya construyeron Con la primera peli Como con Baratijas Y meterlo Porque aparte Lo estarías uniendo Al MCU O sea que no es Este No el MCU Ya déjenlo O sea también Estuve viendo Hay chismes En redes Donde No me acuerdo Quien Un directivo Está diciendo No la neta Fue que Disney Si nos obligó Empujó mucho Para saturar el MCU Porque quería que Disney Plus Fuera algo Si que el CEO Que estaba en turno Ese Estuvo entiendo Como Así nos hacen las cosas De mi lado Mi queja es que Fueron 10 años Para Infinity War Exacto Y porque Porque quieren meter Tanta chingadera En que han sido 4 desde que 4 o 5 Desde que Salió Infinity War Si 4 años 2018 No han pasado Ni la mitad del tiempo Lo que construyeron El primer Pero bueno Regresemos A el capítulo Hay 10 tallitos Muy lindos Creo que Mario Ya hizo ahí Como mucho énfasis En lo de Gary Y en Y Otto Que estuvo Que estuvo chido Porque realmente Creo que El problema aquí Para mi Es que yo no vi Todos los 12 capítulos 11 capítulos Que forman esta parte Entonces muchas cosas Se me quedaron inconexas No entendí Había visto ahí Por los internets Que el equipo Rocket Estaba peleado Y empieza así Y ellos están Como en una especie De Arubaito O sea un trabajo extra Pero todos están Como imputados Y Woffet Está muy preocupado Hay un detalle Muy chistoso Porque Miao Te está tomando La orden Pero hay una máquina En la que tú Eliges tu comida Como además Algo que sí me emocionó Fue el gritito De cuando aparece Pidgeotto 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 El último Es Pidgeotto Es Pidgeotto 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 es el nombre Superior ¿Estamos de acuerdo? Ajá Pidgeotto 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 es el El de medio Y Pidgeotto Es el último Ajá Pidgeotto es el último Sí Y Megapidgeotto Hijo de eso Megapidgeotto Ay sí es cierto Sí Tienes un mega Está chidito Este Pero sí Yo creo que eso Y regresar Ajá En toda la serie Regresó con sus antiguos Pokémon Que los dejó abandonados Y pues obviamente Pero hay dos detalles Bien entretenidos Ahí Viendo de El narrativo Que es este La pregunta que le hace Gary Que es como ¿Crees que ya estás en la cúspide De tus capacidades? Y hay una Y obviamente se lo pone mucho En perspectiva De güey ¿Qué sigue después de esto? Y creo que es algo que Al menos a mí Por eso les decía hace rato Que igual lo estoy leyendo De una manera muy diferente Pero yo lo vi Desde esa perspectiva En que a veces Hay gente que llega Y te pregunta Es que ya estás en la cima Pero probablemente Tú no te sientes en la cima Igual hasta sientes Que no estás dando El cien de tu capacidad Y pues obviamente Eso te pone en perspectiva Un chingo de cosas Para ver qué es lo que estás haciendo Y si lo que estás haciendo Está bien o está mal Y aquí Ash Lo que hace es que Y se droga Decide Y se droga Y Ash decide Como Cambiar su Su meta De ser el mejor Maestro Pokémon Amigo de los Pokémon Es más o menos Lo que hacía Brook Y ahí Ya para el final Hay muchas tomas A sus zapatos Y hay muchos énfasis A los zapatos de Ash Y la mamá Le compra unos nuevos Pero el vato Como de No, no, no Yo quiero seguir Con mis zapatos Y creo que es hasta Que le dice Gary Esta pregunta Cuando decide Tomar los nuevos zapatos Y es una cosa Muy cursi Que pasa en Midnight Gospel Que es este El protagonista Clancy colecciona zapatos Es como el hecho De caminar ciertas Experiencias Ciertos este Escenarios En zapatos Y hay un punto En el que dice Benditos sean los pies Que caminaron En estos zapatos Entonces realmente Cuando Ash decide Dejar los zapatos Viejos Que aparte Todas las tomas Hacen énfasis En que están viejos Y culeros Cuando toma los nuevos Es cuando decide Hacer este cambio De ah Quizás no es Lo que estoy haciendo No es lo que quiero O lo que necesito Sino que necesito Buscar un nuevo camino Y decide tomar Los nuevos zapatos Que le dio su mamá E ir en una nueva aventura Y ya no vamos a ver Ya no vamos a ver Pero Y los nuevos zapatos Representan La nueva serie Es un Probablemente Pero creo que Es como la decisión Que tomó Ash De saben que Yo tengo Otra cosa Es en estos casos En los que El arco personal También tiene un reflejo Como meta Bueno Más allá de O sea No solo es Para Ash Tiene un significado El arco de los zapatos Pero también Para nosotros Como audiencia También tiene Como el otro significado De que Ah bueno Tal vez Pokémon Ya O sea Bueno No tal vez Ya tuvo todo su arco Y de hecho Lo cabrón De la mejor manera posible Porque yo insisto Cuando La frustración Que sentíamos Muchos Hacia el personaje De Ash Era de que Este güey Se la pasa perdiendo Era porque Nosotros Tenemos esta idea Preconcebida De que Pokémon Iba a ser Para siempre Entonces el hecho De que perdiera Era como de Ah pues para Mantener status quo Este güey Tiene que ser un pendejo El resto de su vida Entonces nunca va a ser Nada bien Y de pronto Dicen No güey O sea todos estos Que eran frustraciones Nuestras Más bien son Pasos que tiene que Estar tomando Ash Hasta que sea lo Suficientemente bueno Para convertirse en el campeón Y entonces gracias A que existe este final Su arco si tiene como Ya es un arco de aprendizaje Y no uno de frustración Entonces Se me hizo muy bonito En general Que le dieran Como todos estos episodios Así como Reconociendo que Ash Con todo y todo Es una figura importante Para toda una generación Pero también se me hace muy Es gaming Se me hace muy bueno Y muy sano Que aunque sea En pequeñitos frentes Este Pokémon compañero Y tome como estas ideas Ok tal vez ya no podemos Seguir toda la vida Con el mismo El mismo concepto Será una señal De que el próximo Pokémon Va a ser Uno Bien acabado Quien sabe Porque es que tal vez Es que Es que aquí es donde Viene la cuestión Que es lo que va a hacer Ahora La parte de animación De Pokémon Company Si Van a hacer lo mismo Que hacen los juegos Que es De Ah voy a hacer algo diferente Pero no lo voy a dejar O sea Va a cambiar La forma Va a cambiar Nada más los personajes De Pokémon Pero simplemente va a ser El mismo show Que todo el mundo Ha estado viendo Solo que con otros personajes O va a aprovechar Esta oportunidad Para realmente Ser algo genuinamente Diferente Que tenga un arco Y Oye pues tal vez Ahora que ya No dependemos de Ash Que cada generación Tenga su propio arco Y se acaben en esa generación Y vamos a Podría ser Eso estaría bastante interesante Porque sinceramente Los trabajos Que son tangenciales De Pokémon de animación Son hermosos El Kision de Hisui Es precioso La animación Está ultra chingona Y las historias Están bastante Están buenas Y está feo Que se quede nada más Como en nicho Es como de quien lo vio Lo vio Ah exacto No como la main serie Que es así La ven todo Y digo Amamos mucho a Ash Por lo menos Porque fue nuestro Compañero Durante todos estos años Pero al mismo tiempo No mucha gente Veía Pokémon Porque era lo mismo Y lo mismo Y ustedes son un claro ejemplo De que nada más Era como de Ah pues ya llegó al final Quiero ver el final Nada más Pero toda esa trayectoria Me vale madres Porque es lo mismo Sí exacto Yo religiosamente vi Nada más hasta Hasta donde empezó Diamante y Perla Diamante y Perla Y luego regresé en XY A ver la serie Y luego lo volví a dejar Exacto ¿Por qué? Porque en Joven Es donde ya empiezas a notar Una monotonía O una similitud En todos los episodios Donde salía siempre El equipo roca Siempre el equipo roca Al final Siempre vencían al mal Entonces no había Como lo importante Era cuando llegaba A los gimnasios Y era algo chido Ya en esta última temporada No estoy hablando De MTV Ya Pokémon Masters Sino Toda la última temporada De Journey Que se llama Está buenísima Porque ya salen mucho Del concepto De Este Los gimnasios De Del equipo roca Siempre tiene que salir Sino que salen De toda esa fórmula Y hacen una serie Muy bonita Con tantos chicos Que incluso me hicieron llorar Porque está muy bien Hecha esa historia Esa última historia Está excelente Pero muy poca gente La vio Porque creía Que iba a ser Lo mismo de siempre Porque llevan Haciendo lo mismo Exactamente Entonces Para mí Estuvo bien Que ya acabara Este Journey Y como dices Estaría increíble Que no volvieran A caer en eso Sino que cada Cada generación Tuviera su serie Que tuviera un principio Y que tuviera un fin Y que no se vuelvan A quedar con un personaje Por 20 años Porque va a volver A caer en otros Claro O sea La idea de que Las nuevas dos personajes Que son los protagonistas Este Bueno la verdad No estoy No sé exactamente Los nombres Ahorita Pero ¿Eh? Laika Laika Al perro Este Pero justamente O sea Verlos Que ok Ya tenemos Estas personas Vamos a hacer algo Interesante No sea No simplemente Que no sean El reemplazo De Ash Porque ese es el problema Si ellos quieren Que sean el reemplazo De Ash Yo creo que Todo lo contrario Van a tener ahí Una buena fórmula Para un fracaso Porque lo que va a hacer Es que la gente Se empute Y que tal vez No Esta idea No prolifere Más allá De esta generación Antes de que ellos Quieran volver A recurrir Ash Lo cual será Todavía peor Porque yo creo Que eso afectaría Mucho Todo este Valor emocional Que ya mucha gente Le invirtió Al final De su aventura Si lo vuelven A traer Si va a ser Como de Es como Yo me siento Más o menos Como cuando Se murió Tony Stark En Endgame Oh no No, no Es que es eso O sea Se murió el personaje Y la gente Estaba luego Veniendo Güey ¿Quién va a ser El próximo Iron Man? Es como de Tal vez no necesitamos otro Tal vez Tal vez ya estamos bien No, pero es que Lo pueden revivir Y yo sinceramente Son como en plan De pues no Yo creo que Ya tuvo un buen arco Todo se resuelve bien No necesito volver A ver a estos personajes Yo creo que Podemos dar Este El paso adelante Y un poco Marvel Que no lo hace Porque Ah bueno Si ya se murieron Pero tenemos dos bebés Ajá Y es como de Bueno Pues ahí está Pero bueno Bien hecho por Bien hecho por Satoshi A ver cuando ya se acaba One Piece ¿No? También La chica se llama Chico Y el fulano se llama Roy Roy Uf Ese nombre es de que coge Son hermanos ¿No? No pues yo digo ¿Tú qué estás pensando güey? Y van a tener Y van a tener Un Pikachu Porque Pikachu También es Va a ser un capitancito Tiene Capitán Pikachu Capitán Pikachu No pudieron resistir Así como de O sea No puedo decir Del niño Pero de Pikachu Ni de pedo Está bien Porque Por lo menos Ya no se lo Esa es la mascota Ajá Está bien Porque ya no se lo Encaretan A uno de los dos Protagonistas Entonces Es como de Ya los podemos Evolucionar Sin que tengan Problemas de existencia Entonces Ya puede ser Solamente que Pikachu Seca Capitán Chito del barco Y ya Y sigue siendo la mascota Está ahí en el fondo Pero no es principal Y no huevo Tienen que tener En su equipo A Pikachu Ajá Que ayuda mucho A balancear Y ahora vamos a tener Porque eso significa Que ahora va a poder Brillar la verdadera estrella De este show Paumo Paumo va a llegar Y va a decir ¿Crees que eso? Sí Electropalmas Sí Yo Yo vi que esa cosita Me estuviera siguiendo Durante Medio juego Tantos kilómetros Porque corre Para él Para él Esta Velocidad máxima Y cabrón Para mí es Tú vas caminando Y el güey Está en un maratón Así Ah no mames Espérate carnal Espérate Dame otro salto El infarto El pobre Y Ajá Sí Porque se metió A la pokebola Y ah este Pendejo Sí De hecho era bien latoso Creo que ya lo arreglaron Que puedas caminar Y no se meta A la pokebola Luego luego Pero era bien latoso Nada más un poquito Más rápido Que el fulano Y ya te estaba Ya te estaba metiendo A la bola Sí Eso fue al otro A la bola La del desierto Ah ya Sí Y también El escarabajo De evolución El escarabajo Es Corbuto También es el de Corbuto Quería Quería hacer Un paréntesis Porque Nuestro preciso Se manifestó Con lo de Chabelo Y dice Ajá Abrazos familiares Y amigos Por el fallecimiento De Javier López Chabelo ¿Cómo olvidar Que mi hijo mayor Se despertaba temprano Para verlo Hace más de 40 años? Al Ok Señor Póngale atención A otros muertos Cabrón Eso fue lo último Regresemos A este Attack on Titan Ya podemos hablar De Attack on Titan Ya podemos hablar De muertos Mario Este De De Como O sea realmente Yo lo vi Porque me lo dejaron De tarea Yo no lo hubiera visto Porque Y yo me quedé En las naranjas Por justamente Ese cansancio De pues que realmente A mí no me está avanzando La historia Realmente no es una historia Que me atrape Ahorita estoy viendo Spikes Family Y la verdad Estoy binge watchándolo Porque la verdad Me atrapó Este Pero Pokémon no Entonces ahí Realmente yo no tengo Una conexión emocional Como todo mundo Hoy en día En Instagram Que Ay es que no Más mi infancia No es cierto La mía no la marcó Estuvo bonito Estuvo bonito el último capítulo ¿Alguien dijo Spikes Family? No, no Javier A ver No Ah, de eso era No Javier No Hicieron uno Hicieron uno de esos De eso Hay un tinto que lo explique Todo el mundo que sepa dibujar en Japón Puede hacer esas cosas ¿De qué crees que no puede haber En Japón nadie? Pero no sale la niñita ¿Verdad? No, no, no Solo yo Solo yo ¿Qué pedo contigo infermo? Pues es que güey Ya no sé Tú Por algo No te dejaron entrar en Disneyland Puede ser Pero sí Ya si quieren avancemos con Con Attack on Titan O sea creo que mi Conmigo Tienes mucha razón Martín Con todo eso O sea La gente que dice que su infancia Exageran La verdad O sea sí fue muchos años Pero no No la vieron Nadie Más que yo Yo se la vi completa Yo se la vi completa Pero yo supongo que estás enfermo Ahorita que Jornis está en Netflix Sí la empezamos a ver Y dije A lo mejor un día Le sigo A lo mejor A lo mejor un día le sigo Mejor que termine Wap Esas estafas chidas Sí Sí sinceramente Ellos me la estaban vendiendo muy bien Gracias ¿En quién te las estaba vendiendo muy bien? Ah no O sea te digo que es una buena historia Pero Si vas a ver algo de tantos capítulos Mejor de Wap Esa madre Compromiso De acordarme ¿Qué pasó en el episodio? No pero El anime El anime te lo recuerdas Sí es como Te acuerdas Un episodio recortando De lo que pasó Hace como 40 episodios Sí Porque fíjense Que en el avión Sí vi Red Porque justamente Salió allá En Este El 23 ¿Cuándo? No El 21 El 17 de marzo Salió Red En Amazon Sí Ah ok Entonces pues en el avión Ya estaba Y me la aventé Y realmente Me gustó Me gustó mucho Te puedes ver Sin Pues Digo Si no has visto Y no No te he restado Completamente Entonces fue como Ya Conozco Y que te está spoileando Entonces Está bien Conozco El Gomu Gomu Pistol Fíjate que a mí me pasa Muy diferente Que a ti con los spoilers Lo lamento hace rato Pero Bueno De entrada te digo Que en mi memoria ya no da Entonces se me olvidan Y dos A veces me gusta Por ejemplo Cuando 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 Me acuerdo Me gusta como hacer mis conclusiones Hacer mi historia pendeja Y llegar y contrastar Con lo que hicieron No le voy No me voy a quejar De que Es que no es lo que estaba en mi cabeza Pero es igual Lo que Lo que yo les decía mucho Cuando los Cuando los Pitches Y ahí les puse el comentario A mí me hubiera gustado mucho Que cuando Voy a regresar A Endgame Cuando llega Captain Marvel A destruir la nave Sola Hubiera estado muy cabrón Que igual y no les pones Cara a los Nova Corps Hubiera estado muy cabrón Que no llegara ya sola Como de chiles fritos Y llegara con los Nova Corps A hacer paro Con todo lo que estaba en el aire Y ya Sí Eso habría estado chingón Todo lo que está en el piso Sigue Pero todo lo que está en el aire Lo controla Capitana Marvel Con los Nova Corps Luego se quedan los Nova Corps Solos Jodiendo Ahí lo que está en el aire Y baja Brie Larson A seguir Eso hubiera estado muy chido Sí Y solo les habría tomado Como otros dos años De esclavitud A una Claramente Te entiendo Martín Porque también Este Laksh Mi novia también es así A ella le gusta hacer Teorizar De las películas Y series Y yo No soy tan fan Porque es que Es que son muy listos Y ya Básicamente Luego Las teorías que dicen Si son reales O lo peor es que Luego están más chingonas O están más chingonas Y cuando pasa una bombada A mí sí digo De cierto modo A mí me gusta cuando Porque Nada me quita Que alguien me haya contado Esa historia Y me la imagine O sea No importa si Lo que vino Que haya escuchado un guión Y Sí güey Al chile La neta Para mí La mejor serie de HBO Es Animal Crossing Güey Y la neta La neta güey O sea Puras mamadas Las de Last of Us Obama dándole la medalla Al mejor Obama A Obama Sí Yo así De Sandra Cuevas Con un foto de Sandra Cuevas Atrás Sí es cierto Güey Solo Así como Verga güey De Sandra Cuevas Ataca un Titan Pues Primero que nada Yo sé Yo sé que Martín Este No ha visto nada De Attack on Titan Pero él es inmune A los spoilers Pero tú Mario Ya El último capítulo El último capítulo El manga no Ah no Pero ya el último capítulo Ya lo viste Sí El que salió de una hora De una hora Me gusta Porque yo creo que Entonces el siguiente Igual va a ser un capítulo A lo largo de una hora Porque hasta donde Yo sé ya no le falta Tanto Pues tú nos habías dicho ¿No? Que justamente había Escuchado eso de ti Que ya le faltaba Muy poquito a la serie Es que le faltaba Un volumen güey Por eso dije Y lo siguen estirando Alárgalo Mi Jordi Alárgalo Sí o sea Es que en realidad Nada más tienen cuatro episodios Pero mejor sacan dos especiales De una hora Y ya con eso Amonos De pronto sería una mamada Pues vamos a echarnos Diez capítulos De esta última parte De la tercera parte Toma güey Yo nunca he visto ¿Qué pasó? La probabilidad De que partan Esos cuatro capítulos De ese volumen En otros dos Este En otras dos partes Ay no chavos Miren yo ya lo viví Con amanecer Parte uno y dos Nada bueno Puede salir de aquí El que empezó Esa moda De hacer De alargar finales Fue Harry Potter Esa fue la Porque para como Genuinamente El Las reliquias de la muerte Es el último libro ¿No? El de los reliquias No es Es de los libros Más cortos De Harry Potter Porque el más largo Es la orden del Fénix De hecho Yo De las películas De Harry Potter Yo La quinta película Es la que me alienó Bien cabrón Yo leí los libros Y el cuarto Para mí Pic Harry Potter Es el que dirigió Alfonso Cuarón Ese es Pic Harry Potter La dirección es muy buena El cuatro es divertido Tiene muchas cosas cool El pedo del cinco Es que el pinche libro Si lo ves Es una chingadera De este tamaño Pero porque se la pasa Al medio libro Vocífero Hay un pinche Este ¿Cómo se llamaba? En donde se juntaba Doña Ah sí Así todos ahí Encuartelados Viendo a ver Que iban a hacer Sí exacto Yo en esa época Los leía A la par Con mi mamá Y fue como ¿De qué? Ya salieron Ya salieron de ahí No mami Vete a lo que yo Y siguen metidos En esa pinche casa Sí No Y si es un desmadre Pero pues sí Siento que ahí Que le bajó Pero justo ahí El sexto libro Es cuando dijeron No, no, no Aquí vamos a sacar La lana No nos podemos despedir Harry Potter Necesitamos una extensión más Y pues la verdad Es que sí Le ha estado afectando mucho Sobre todo Estas Estas son las que vienen Como adaptadas Y yo creo que No sé Ustedes ¿Cómo sienten Ahorita que regresaron Hasta con Taitán ¿Cómo sienten El momento? Porque una cosa Es el momento ¿No? Como A mí lo que Ahorita lo que me está pesando Es de que Hay espacios muy largos Entre cosas nuevas Y se te van detalles Y en este último capítulo De una hora Sí fue como A ver, espérate Sí, como ¿Cuándo es al...? El vato este que sale Y les empieza a agujerear El avión Se me había olvidado Que estaba moribundo Y era como Por favor Ahí por ejemplo Lo avís y fue como De No mames Es que ya se muera Y es como de ¿Quién es este güey? Y la goya me dijo No, es este fular No mames Si es cierto ¡Mátelo! Y luego Ves al otro Que se llama Bueno, al que Siempre es el El más cabrón Levi Levi Lo ves todo hecho mierda Y dices Ah, sí es cierto Que también siento Como que a mí me faltó Que como lo curaron Porque se terminó Hecho cacahuates Pues está medio Todavía choca caga Lo que pasa es que En teoría Es este Es que luego muchos En el mismo manga No te lo explican Tal que pasa Pero lo que te dicen Es de que todos los Ackerman O sea, los Ackerman Es como Eugenesia Básicamente Que ellos trataron de Buscar una manera De combinar a los humanos Con los titanes Entonces ellos tienen Un poco de sangre de titán Y es por eso que ellos Son más efectivos A los putazos Pero también Son muy Son muy fuertes Se regeneran Un poco más rápido Pero Como Mikasa ¿No? Mikasa también Exacto Mikasa y Levi Son los últimos Ackerman Que quedan Bueno y En su momento El otro Bueno Ajá Es más bien No Eugenesia Es más bien Como genocidio ¿No? No, no, no Porque Eugenesia Ellos selectivamente Los escogieron ahí Y obviamente No se supone que Mikasa y Levi Son los últimos Así son los últimos Porque se supone Que al ser ellos También titanes Tener sangre de titán Ellos son inmunes A las órdenes Del Cuando el rey Le borra la memoria A todos los eldianos Entonces por eso Como ellos eran Solo los Ackerman Y los que eran extranjeros Este No podían Este Porrarles la memoria Y por eso El genocidio Y los mataron a todos Y nada más Como que quedaron Algunos O sea primero Se hizo como Todo este linaje Aparte Ajá Se hizo todo este linaje Fue de chingena Su madre Y todos Exacto Es que lo que Es muy padre Y le estaba platicando A Martín Que es algo De lo que me gusta Mucho De Attack on Titan Así que Prevente El crunchy roll Si ya De hecho Estamos ya preparados Para Ya le dije a mi hermano Ya se lo va a ver Todo este También Entonces vamos a ir Todos juntos Al 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 El También es de Universal ¿No? El Soaring Es de FujiQ Hailando Pero no sé si siga Pero lo que ahorita Si hay en Universal Studios Es el de Demon Slayer Y yo tengo una misión Con mi hermano Porque nosotros Lo llevamos de parques De diversiones Los palomiteros Y ellos tienen Un palomitero De Nesuco ¿Cómo le vas a hacer Para traerte eso? Te va a ocupar Un chingo de espacio Que lo rellene Que lo rellene de calcetines Maletas documentadas Lo va a rellenar de calcetines De calcetines Adentro A ver puros juegos De Switch Su ropa sucia Va a estar ahí Para cuando Puro juego de Switch Suelto La voy a llevar Nesco Ahí en la espalda Como con panchiro Y ya para que el de atrás Vaya comiendo palomitas Exacto Es un joroba La neta Este Pues así Pues pongan ver Este Universal Japón Guárdenme una pulserita De Mario Dorada No sean culos Ojalá Es que esas no se Hasta cuando las vamos a estar vendiendo En las ventas Pero bueno Regresando un poquito A TACON TITAN Frutos prohibidos Patrocínenos Frutos prohibidos ¿Qué es esa madre? Es pura azúcar Es un rollo Es saludable Saludable ¿Eso es fruta güey? No No son frutos Son sal de chiquita Así me decían En la Así me decía mi exnovia Te decía El fruto prohibido Es como un burro No eso Este Burro Ah te decía burro Ya Míralo güey Es el primer chiste Que lo crecía de Nigra Y me lo captó Me cagan todo O sea Chiquita por chiquita Ya huevos Todo es negativo Javier Todo es negativo Este Pero bueno Regresando te lo digo Con ATTACON TITAN A mí lo que me gusta mucho Es de que Este se parece mucho Se parece mucho a Starship Troopers De que la serie En su primera temporada Es un Básicamente es propaganda Fascista O sea Es la manera de A B Vamos a pelear Por nuestro país Este Todos nosotros Contra el otro Y todo Y en las últimas temporadas Se convierte en un Una deconstrucción Del fascismo Bien cabrón Esa serie Te pone en O sea Primero toda la serie Se la pasa como Haciendo que te dé miedo El otro O sea Los que están fuera Del muro Y luego toman Una decisión muy valiente Ahora vas a ser Alguien del muro Y ver como Los protagonistas No más ahí Ese Razor Crest De fondo Perdón Pero es que lo acabo de ver Pura jenura Y Si la neta Si está Nos vino y nos cayó El hocico Con nuestros setups Pedorros Si nada más Se fue a comprar El solo Puro pinche Sonic Aquí Ajá Ey Pero les sacaron ¿Tú qué tal En qué base? ¿Eh? ¿Tú ya lo viste? ¿Ya? Sí, ya lo vi El día del estreno El día del estreno Se contrató Crunchyroll Otra vez Solamente por eso Está muy bueno La pelea de Hanji Uf ¿Lo vas a dejar? ¿Lo vas a dejar Contratado? Sí Pues ahí Seguí viendo Chainsaw Estamos viendo En la semana Sala Ranking of Kings Segunda temporada A ver Ranking of Kings Que también tenía duda De qué pedo con Konosuba Porque no me acuerdo Dónde lo dejé Y va a haber nuevas cosas Va a haber nuevo Pero creo que no es Nueva temporada Es película ¿Ranking? No, no, no De Konosuba Va a salir una nueva No sé si es una película O si es Este Hay un spin-off De Megumin Entonces como la portada Sale Megumin No viste el Figma De Ranking of Kings Oye, o sea En abril va a salir Demon Slayer Y Ranking of Kings No, Demon Slayer Le falta más, ¿no? No, sale en abril Uf, qué buena vida Pero sale en abril Sí Entonces ya Oh my fucking God No, pues es que está bien cabrón Ya se acaba My Hero Academia Y ya Ay, sí Ya se acabó Porque el último No, pero pues es que No sé Tú andas viendo My Hero Academia, Mario Yo sí Sí, está chido, ¿no? Todavía la dejé Todavía la dejé ahí pendiente Pero Bueno, como La segunda temporada Me falta El último capítulo que salió Pero según yo Todavía va a haber Otra temporada Sí, claro No, no Todavía le falta Que ese es mi pedo Pero Pero esta temporada Estuvo muy buena O sea, como que Pero ya La siguiente sería la última Espero Es que creo que Es oficialmente No se ha acabado El manga todavía Pero ya estamos Relativamente cerca Sí, yo El manga todavía no Ya anda por acabar De My Hero Academia Ahí es donde le tengo que dar Mis aplausos La neta Gotogue El mangaka de Demon Slayer Porque el güey Por unos instantes Por un año Hizo la propiedad Más popular Del manga Porque es la única vez Que alguien le quitó El primer puesto A One Piece En décadas Entonces el güey Tenía todo eso Porque se salió Porque se salió La primera temporada Y se volvió Un fenómeno Por completo Y dijeron No, no, no Vamos a extenderlo Por otro No, no Ni siquiera eso El arco final Era el de Pain De Pain Es el último arco Sí, claro Y de pronto dijeron No, es que Güey, es que Podemos extenderlo más Y por eso El último arco Que de hecho dura Más que todo El resto De la serie completa Por eso De ahí se sacaron Lo de Tobi Y todo ese pedo O sea En realidad Tobi salía Pero era otro güey Era otro personaje Y sacaba el arco De Pain No iba a ser importante No iba a ser Era un cualquiera Nada más Pero luego Se empezó a sacar Cosas de las nalgas Que ya vimos Que es tendencia De este Kishimoto Porque ahorita Creo que Sasuke Está peleando Con velociraptores Entonces No, que eso Eso no es Kano Güey, Sasuke Está peleando Con velociraptor Velociraptor Güey, eso significa Que en algún lado En el mismo tier De gente que domina El dinosaurio Está Kylo Ren Chris Pratt Y está Este Sasuke, güey Están los dos Así que Con esa manita Así de Tranquilo Y el pinche dinosaurio A su puta madre En una mano, güey No mames Tiene cinco dedos Ahorita ya se van a partir La madre Boruto Y su compadre Y su amor Amor platónico Su Sasuke De la serie La ensalada No, no, no No, porque Kishimoto Es muy malo Con los personajes mujeres Entonces Todas las mujeres Que tienen relevancia No Solamente Hicieron como La hija de Naruto Como que tiene un poder Súper cabrón Un oculto Nada más De un pequeño spoiler Así como que Un oculto Que no lo va a usar Un oculto Que jamás Lo va a usar Exacto Pero Si te dan Hace una idea De que esa niña Tiene algo Mágico Como todos Pero bueno Si Atronotitan Ese capítulo Que salió Muy bonito Muy bonito Me gustó A mí me encantó La escena En donde Se resbala El titanzote Y todos Se empiezan a caer Cuando yo quiero ir Al juego Del Zowring Al final Termino Rostizado ¿Termines qué? Rostizado Pero si Gran capítulo Todavía me deja Muy confundido Todavía me cuesta Trabajo entender Este pinche Viajesote En el tiempo De Eren Es que Lo que pasa Es que Todo el tiempo Supo cosas Y es lo que Lo que decían No me acuerdo Qué serie Fue de que Al principio La serie Es una Trata sobre El miedo De los titanes De que habrá Afuera Pues ya está Un shonen Más típico Como de Ah es que Mi mamá Tengo que descubrir Qué hay en el sótano Y no sé qué Y de repente Se vuelve Everything Everywhere At once Japonés Es que Sí Es que al principio Justo Ni siquiera es un shonen Es una serie De mecas Donde básicamente Los mecas Son los titanes De mecos Luego Al principio Fue casi casi Como considerado El nuevo Evangelion Exacto Luego de ahí Se vuelve con un chingo De intriga política O sea Toda la segunda temporada Hay mucha intriga política De cómo Es Game of Thrones Básicamente Yo en la siguiente temporada Hay un pedo de espías Porque hay alguien infiltrado Todo eso O sea Lo que pasa es que Esta es una serie Con muchas capas Y obviamente El aspecto sobrenatural Está bien cabrón Porque Según lo que tengo entendido Lo que pasa es que Eren Es como algo Inherente Del Del titán De ataque Porque ya Como que se van desvelando Todos los poderes Que tiene cada titán Por ejemplo En este Que es cuando ya son más directos De cuál es el poder Del titán femenino Ah Si se come el pedazo De uno de los otros titanes Obtiene sus poderes ¿No? Yo solo digo Que tenía el mismo poder Que el titán martillo Porque podía hacerse Toda de cristal Entonces algo le comió Este Pero La cosa aquí es Así es como funciona La cosa es que Justo aquí Como que El pedo es de que Para estas alturas De donde estamos en la serie Muchos de los poderes De los titanes Se van combinando Porque pues Eren ha estado obteniendo Varios Entonces El pedo de base Sí El pedo de base Es de que El titán de ataque Tiene como esta onda De que Una de Parte de sus poderes Es de que Él siempre se revela O sea Él nunca está En el mismo tenor De los otros titanes O sea Él nunca les hace Los pela Y cuando se combina Con el titán Este ¿Es de origen O cuál es el nombre El principal Sí Es el changuito El titán de origen Cuando tienen eso Es cuando Él básicamente Pues entra a un plano Que está más allá Del espacio Y el tiempo Y entonces Te das cuenta De que Eren Él básicamente Ha estado tratando Durante toda la historia Tratar de buscar La manera en cómo Solucionar este pedo Pero El pedo es que A él A su imaginación La única respuesta Que tiene es el genocidio Y de hecho Lo que él dice Es de que Él estaba esperando De que ya sea Armin Hancho O sea Todos sus compañeros Tuvieran una mejor solución Pero él simplemente Es incapaz O sea Su mente Solo le alcanza Para decir Pues la única solución Es matar a todo mundo Es como Thanos Chingo a todos Si empezamos de nuevo Sí, pero Horizon Le chingo a todos Si empezamos de nuevo Y es un poco Él también debería de morir ¿No? Porque Sí Yo creo Que Thanos Es que si queda alguien Que recuerde Lo que fue antes Van a seguir añorando Lo que fue Pero pues él todavía Lo recuerda Si su Plan fuera Justo Él también tendría que irse Muerto En ese En ese Chasquido O en ese genocidio Como lo hizo Eren Sí, o sea En general Si algo Si algo se pone Es que justo Como la respuesta De ah Si vamos a Despedorrar el mundo Pues en realidad Simplemente es como Parte del fracaso De cierto modo De nuestros personajes O sea Tanto de Thanos Como de Eren Como de Dios Cuando hizo Todo su Inundación Sí Dijo Sí, voy a resetear El mundo Es porque al final Esa es una falta De imaginación De que Simplemente No existe una manera Que yo pueda Comprender Sí Pero Obviamente Hay muchos paralelos Que te dicen Que no En realidad Parte de lo que dicen O sea No hay manera De que Eren Cometa ese gran pecado Sin que alguien Lo recuerde Y que siempre Alguien quiera Tomar su revancha Y en realidad Todo lo que está haciendo Lo está llevando A perpetuar Ese ciclo Es que lo que pasa Es que este es un tema Muy japonés De como las guerras Perpetúan el ciclo De odio No importa Que tan justa sea No hay bando El bueno Sí, claro Porque siempre Desde todas las perspectivas Vas a generar un pedo Que te va a morder En el culo Y los japoneses Lo vieron En la segunda guerra mundial Y es algo que permea mucho En todas sus obras Y es por eso Que es un tema Que prevalece tanto Tanto sea Ya lo sea En Naruto De una manera Un poco más sencilla Pero por ejemplo Una duda Así muy concreta En el episodio este Que es cuando Está viendo Cómo se madrean A alguien Este Eren Ajá Pero como que En algún punto Lo vio Ahí no O sea Toda esa escena Que fue Que es con la cabre ¿No? Ajá Sí, o sea Justo Lo que pasa Es que es ahí Donde viene Como que Ese es como El dilema moral Que es cuando Eren ve Que le están pegando Los Los Sí, pero no Son los eldianos Los eldianos Son los de la isla Los de Marley Le están pegando Un extranjero ¿No? Y además Le están pegando Porque es un niño Si les están abusando Porque de hecho Ya le habían cortado Le cortaron una mano Al niño En algún punto Porque robaba Para comer Y Eren Cuando lo ve Se queda pensando De Es que lo puedo salvar Pero para que lo salvo Si de todas maneras Eventualmente Mi plan va a ser Matar a este niño Entonces es un poco Su dilema moral Que él tiene De que él genuinamente Bueno, él tiene Intenciones buenas Pero él mismo Es consciente De que sus Intenciones buenas Son De que no puede ser Hipócrita Ajá De que para sus Intenciones buenas Hace cosas malas Claro, no, no Y aún así Él sucumbe Porque él ayuda al niño Lo salva Y se lo lleva a su A su A su Y al final Al final Tiene más sentido Cuando llora Y le dice Lo siento Te salve ¿Para qué? ¿Para matarte después? Para matarte yo mismo Con mi retumbar De las nalgas O sea, nada más te pone Para que tuvieras Una muerte horrible Y el niño Eventualmente El niño tiene Una muerte horrible Que no es también Coincidencia Que el niño Se parece un chingo A Eren y a Armin O sea, porque Es que bueno Ahí también Todo el mundo Se parece a Eren Y a Armin Para que el personaje Podría ser Los dos El niño güerito Y todo Y no, es que Vámonos juntos David es racista Con los de Attack on Titan Todos Todos son iguales Todos el día Todos menos los Todos son Eren Digo, todos son Wow Pero es una gran serie Yo creo Quiero ver cómo acaba Porque Historia ¿Dónde está la historia? No la historia La historia Está en En el día Está en su casa Porque también Ese es el pedo Que en teoría Parte de todo Este plan de Eren Es porque A historia Como Tener sangre real Básicamente la van a usar Como ganado No esperar O sea, el mismo ejército Dice Vamos a tener historia Vamos a dejar Que tenga un Se case Tenga hijos Y a sus hijos Ya los podemos educar Para que Sean fieles al ejército Y así vamos a tener Más gente que sea apta Para tener titanes Entonces parte de la razón Por la que este Eren Tiene esta urgencia Es porque él no quiere Que a historia Le hagan eso Pero O sea, digo que Son muchos layers así O sea, como También su mismo gobierno Es una mierda Y él no puede combatir Con extrae ese gobierno Que es una mierda Y darse cuenta De que las razones Por las que su gobierno Es una mierda Es porque su gobierno Le tiene miedo A gobiernos más poderosos Y que los gobiernos Que son más poderosos Le tienen miedo A su isla Porque su isla Tiene un poder Que en su momento Muchísimos Cientos de años antes Usaron para conquistar El resto del mundo O sea, todo es revanchismo O sea, mi revancha Contra ti Lo vemos mucho Cuando vemos a los Elianos y los Marlianos Los que viven en guetos Dentro de Marli Que todo el mundo Los trata culero Porque ellos en el pasado Eran malos Y es como de No, ustedes merecen Porque ustedes Tienen una deuda histórica Con nosotros Y por eso deben de ser Este Deben de vivir Eternamente Como a nuestro servicio Arrepintiéndose Y ellos cuando Ellos dicen Güey, pero pues yo Ni estaba ahí Es que tu gente Mató a la mía Hace miles de años Y yo qué Güey Yo no tengo Nada que ver Es un pedo Que permea En la realidad Actual Que algo que me preocupa Mucho es que la clase Política está No somos un podcast De política Lo voy a dejar corto Pero la clase Política está En manos De los que se están Yendo De la generación Que se va Y realmente Los que somos Ahora no tenemos Como esta O sea Eso de deuda histórica Se me hace medio ridículo Pero pues ahora entiendo Por qué ayer sacaste A colación A Attack on Titan Pero me parece hermoso Que estés hablando de esto Con esos posters Allá atrás de ti Confluencia Eso lo digo Porque recuerden Que Japón Tiene una deuda histórica Con los chinos Y los coreanos Por su impresión De Manchuria Muchas gracias chicos Este Veamos los comentarios Es cierto Nada más para acabar Shazam wey Hay una Shazam Nadie la está viendo Comentarios Quiero saber Porque tú me contaste Que O sea No está tan chida O sea Está entretenida Esta dominguera Si la puedes ver así Como Si la puedes ver En el cine Está bien Pero si no No hay pedo No es un Morbius No es un Morbius Pero está Me la pasé un poco mejor Que en Quantumania Me la pasé un poquito Mejor que en Quantumania Te la pasé mejor Pero Aún así Estamos viendo los números O bueno De todo esto Falló Falló Creo que es la Peor película Yola 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 está así Especulando Y jugando un poquito Al Este Al Game Theory Ajá Es porque Antes de que se estreara Esta madre Declararon que nada Iba a estar ligado Fíjate que Yo creo que le diste Justo al punto Yo creo que Lo que está viviendo Ahorita DC Ya lo vivió antes Se llama La crisis de tierras infinitas Porque están haciendo Están haciendo este pedo En el que Vamos a recordar un poquito Antes cuando empezó El concepto de los multiversos Este En su momento Todo el mundo lo usaba Porque era como Ah pues yo hago mi propia historia Que sea medio tangencial O independiente Al universo Principal de DC Tengo todas historias Y todo este pedo Pero eventualmente Como que era muy complicado Hacer eso Y un escritor Y unos escritores de DC Dijeron Vamos a resetear Todo el mundo Para que solo exista Un universo otra vez Entonces Ese evento Es la crisis En tierras infinitas Donde destruyeron Todo el multiverso De DC Para dejar solo una línea Eso es muy parecido A lo que ahorita está pasando Cuando anuncian De que Las siguientes Cuatro películas De DC No van a O sea No importa O sea Todas estas El problema Es de que Por un lado El concepto De los universos cinemáticos Han dependido Tanto de su conectividad Que cuando se las quitas Te das cuenta De que no son Los productos Son muy flojos Y que en realidad Vamos a ser sinceros DC ha sido muy bueno Haciendo proyectos independientes Como Joker Y The Batman Que son Que The Batman Es la prueba De que no estamos Hasta Man of Steel Era una muy buena película Claro Sí Man of Steel es buena De mis favoritas Superman es de mis favoritas Es mi favorita De Superman Que de repente Mario trae la camisa De Superman De la nada No es de su enemigo S.O.V. Significa bien No esta no es Yo dije Pero ahorita que termines Bueno Bueno Ahorita podemos platicar Un poquito Pero bueno El problema es que Ese es para la percepción general A la gente Como que le desencantó El problema Y también lo que pasa Es de que Shazam Bueno para empezar Estaba escuchando Se dan El universo cinemático De DC Es el primer universo cinemático Que los últimos cinco proyectos Que han sacado Han sido fracasos Shazam Furia de los dioses Fue un fracaso Este Black Adam Black Adam Fue un fracaso Pero de Batman Estuvo bien No 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 Hablo del DCU Ah del DCU De Suicide Squad Suicide Squad Que ese es el que me sorprende También le fue muy mal En la cartelera O sea no le fue bien A pesar de que Yo creo que es de las mejores películas Que salieron de aquí Este Wonder Woman 84 También fue un fracaso Y antes Beers of Prey Ni siquiera recordaba Que existía Son las últimas cinco películas Que no han tenido Los resultados Que les Espera Obviamente Les ha afectado mucho Obviamente han tenido Como uno que otro Vamos a llamarlo Éxito mediano Que ha sido por ejemplo El Snyder Cut Que salió Pero pues salió directo A HBO Max Entonces es difícil decir Que tanto realmente Fue un éxito No Pero no creo que haya tenido Ese éxito Si hoy la gente hubiera tenido Que ir ocho Cuatro horas Al cine Ese producto era complejo Es un producto complejo Pero que al fin y al cabo Yo creo que si es un buen producto Igual que De Suicide Squad Pero que al final No está dando los números Entonces el problema Es que llega Shazam Y aquí es donde viene Muchos rumores ¡Chayán! Sacra Levi ¡Chayán! ¡Chayán! Y es que fíjense Yo genuinamente La primera Shazam Me gustó mucho O sea El personaje de Shazam Me gusta Se me hizo muy Muy simpático El personaje de Sacra Levi Solo ahorita que la volví a ver Tengo un problema Porque el niño Billy El niño Billy Se comporta muy mamón Y cuando se vuelve a sacar Es más maduro Es que ese es un pedo Que sí tiene Y ahorita que la vi con Lash Fue como de Creo que el director No supo decirle al niño Es que no seas tan mamón Cabrón Porque de adulto Te comportas como un niño Y de niño Te comportas como un adulto Cabrón ¡Qué pedo! Bueno Ese también es medio culpa También de ambos actores Porque Ambos actores y del director De cómo De cómo ambos están Porque son personajes Que son fundamentalmente Diferentes O sea realmente Hombre el mismo Porque todos los demás Cuando se convierten Siguen siendo iguales Todos los demás Al final de Shazam De hecho si la familia Shazam Es más coherente Por ejemplo El de las muletas Ajá Y su versión adulta Sobre todo en esta segunda película Se parecen un chingo No solo En manerismos O sea Visualmente no se parecen Pero si son como de Ah no mames Si yo soy este personaje O sea Te das cuenta que ese es El niño transformado Y el pedo Bueno Tanto es este pedo Que en Shazam 2 Billy casi no aparece En su forma de Billy O sea Casi todo el tiempo Estás convertido en Shazam Entonces O sea Si a veces se convierte en Billy Pero en realidad Tiene mucho menos Este tiempo en pantalla Que los demás ¿No? Pues en realidad Como que lo importante Es como Él en su versión de Shazam ¿No? Que luego también Me hace como Muchas pendejadas Pero bueno O sea También el pedo Es de que En lo que pasó Tras Bambalinas Este parece que sí La roca Tuvo mucho que ver En la producción De Shazam No tanto en la producción De que era lo que iba a pasar Sino que cosas No podían pasar De hecho se suponía Que la idea original Es de que Esto iba a dar pie Tanto a la introducción De Black Adam Con Shazam Es el Roadmap original Pero fue cuando Black Adam dijo Bueno La roca dijo Yo no quiero salir Con ese güey Rock Adam Ese güey es un segundón Yo no quiero salir Con Zachary Levy Porque aparte Él no me va a ganar A mí güey Porque yo soy la roca Entonces Es por eso Que todos los villanos De esta película No tienen nada que ver No ellos ni siquiera Son personajes Originales No ningún cómic Y luego En una escena Post créditos Que realmente no sé Si vale la pena Espolear Porque no va No va a tener relevancia Pero en la escena Post créditos Este Aparecen Los personajes De Peacemaker La esposa De De James Gunn Y el Barbón Y ellos vienen A reclutar A Shazam Para que se une A la sociedad De la justicia Que es la que sale En Black Adam Pero se supone Que el cameo original Iba a salir Hawkman A reclutarlo Pero la roca Dijo que no quería Porque no quieren Que relacionen su película Con Shazam Entonces También como que Proactivamente dijo No, no, no Ese güey no va a salir En el Pero Entonces si va a salir Peacemaker No, es que las escenas Post créditos De DC Nunca llevan a nada Es que es una escena Post créditos Que te dice Ah, es que sí Pero si somos pragmáticos A pesar de que a mí Me gusta mucho La interpretación De Zachary Levy Como Shazam Y que creo que Esto tiene un potencial Yo viéndolo Como del aspecto De los negocios Ellos no tienen Ninguna razón Para salvar A Shazam O sea A esta versión De Shazam Ellos no tienen razones Para salvarla Y si van a residenar A su universo ¿Por qué salvarías A una película Que no le fue bien? Entonces Es muy probable Que si vamos a tener Otro Shazam Va a ser un Shazam Diferente También porque el pedo Es de que Billy Batson El actor Tiene 20 años Ya Entonces Están 5 años Entre las 2 Shazams Entonces El pedo es de que Ese niño El que era un niño De 15 años Ahora tiene 20 Y pues él básicamente O sea Su transformación Es que un joven adulto Se convierte en un hombre De mediana edad Entonces Luego de repente Va a ser Shazam Y se van a ver igual Según mi teoría Según mi teoría Era que Cuando te transformas En este Dios Supremo Nada más te vuelves Una versión adulta De ti Claro Una versión adulta Fitness De ti Porque No Porque sale Pedro En la 1 Sale Pedro Que está así El gordito Así Se pone mamadísimo Pero pues Sigue siendo Pedro ¿No? Entonces Tú pasas bien Y te pones fitness Y creces A los 30 años ¿No? Se supone Pero lo que dice Javi O sea Ya tienes 30 años Y te transformas En otra persona De 30 años Porque la ropa Era flaco En la cara Nada más Lo ponían mamadísimo Claro Se supone Que como funciona Es que te vuelves En la mejor versión De ti Entonces Cuando Billy Batson Se transforma En Capitán Marvel O en Shazam Este Pues básicamente Es su versión adulta Más poderosa Pero O sea Yo que estoy gordito Me volvería Una versión más poderosa Mía Pero no dejaría De ser yo Es por eso Que por ejemplo Mary Mary Shazam Así la La hermana La que es la más grande En esta película Ella interpreta Tanto su versión Este Normal Como la La poderosa Su super versión Básicamente Pues es que yo ya Soy una adulta En la historia Ella ya es Ya de trabajo Que eso tiene sentido Porque en la 1 Este Y es la más adulta Ella va a la universidad Y cuando se transforma Este Aún así Le cambiaron de actriz Y dije Para qué Ya está bien grande Y aquí yo no Y está muy guapa Este Pero bueno Eso no importa Se unió Se unió al areón De las derradas Ya está Florence Pugh Ya fue con ella Y ya tengo Venía a la iniciativa De ranto Que tibio te viste De ranto Si me vi muy mal Perdón Pero Si yo gritara Shazam Yo me convertiría En Guillermo del Toro Su versión definitiva Shazam Vamos a partir Caras No más Pero bueno A mí también me interesa A ver Martín Entonces Tienes opiniones No Es que creo que O sea Es una en general Nada más Que a mí me parece Y es la forma En la que yo consumo Estas cosas Ajá Y mencionas ahí Crisis O sea Si realmente Creo que estamos pasando 1985 otra vez Que fue cuando salió Crisis en tierras infinitas Y fue lo que decantó mucho El este El hecho de los multiversos El hecho de tener estos Como se llaman Eventos Que hagan que se te resenten Tus historias Ya se los comentaba En el capítulo anterior Con todos los reboots Que ha tenido Con infinito Yo no soy mucho Ahí sí Pero pues Crisis Es la principal Sí Ahorita están los Batmetals Y todas las cosas Que ha hecho Barry Pero en Marvel Sí ha habido Como muchos eventos Como más que nada Circuit Wars Y este Sí Secret Wars Dos Secret Wars Que han pasado Que han reseteado todo Que es cuando realmente Ya los números Se les están yendo Al traste Este Pero creo que La forma de consumir Productos Esperando que nada más Lleven un evento Se me hace una forma Muy simple Muy simple Porque realmente Hay muy buenos Este Productos Y hay productos divertidos Nada más Que igual y se quedan En la anécdota Que no necesariamente Necesitan un análisis Tan profundo Como Birds of Prey O este O Batman Que ahí agregó Este Parcialmente con Patricio Porque si a Batman Le quitas 40 minutos De ciertas cosas Es buena película Sí Es pesada 5 minutos De intentar agarrar Murciélago en la jaula Sí Sí La tensión Güey Que no Te quitas A mí me gustó mucho Pero no estamos hablando De Batman Sí Birds of Prey Es muy divertida Y en los cómics Hay cosas como muy interesantes Creo que del lado de DC Es donde más han logrado Y te está pasando En las películas Han logrado hacer Productos individuales Muy interesantes Pues en el caso de DC Está Kingdom Come Que es como De las obras Más importantes De ese entonces Entonces creo que Hay que darle La dimensión Que merece A las cosas Que estamos viendo Y no esperar Un evento Que lo hace Porque hay cosas Muy divertidas Genuinamente Yo creo que Como Como Juan Pabino Pilo 4 Ah sí Ya John Wick Este Juan Semana Juan Semana Sí es que Esa referencia De Martín Tienes Tienes un IQ De 2000 Para poder No Es que justamente Yo creo que Sí es cierto Es algo padre Que he hecho Yo creo que Es ahí donde DC Sí demuestra Que es superior A Marvel El problema De Marvel Que es lo que Ya lo hemos Estamos viendo Es la saturación Que ellos han Ellos solitos Se pusieron Un nivel de saturación El ratón De hecho De qué El ratón Se las puso Sí O sea Fue parte Porque también Es que piensa O sea Disney también La neta Se aventó bien cabrón Decir voy a hacer Mi propia plataforma Con cuatro franquicias Fuertes Star Wars Este mi Star Wars Pixar Marvel Y mi estudio de animación Tienen que sostener Esta pinche plataforma Vamos a exprimir Hasta que estén Llorando Eso es un pedo Porque por ejemplo Yo creo que A ver si realmente Quieres saber cuál es La plataforma superior De Disney Es Star Plus Te metes Tiene clásicos Tiene películas Si quieres ver Los espíritus de la isla Que fue una de las elegidas De las nominadas al Oscar Que es una película Muy interesante La encuentras en Star Plus Porque cuando compran Fox Sí o sea Fox tiene Tiene un gran catálogo ¿Qué pasó? ¿Esa es la de los Banshees? Sí La de los Banshees Esa es la de los espíritus De la isla Para ver el fin Justamente aquí la cosa No, no, no Es que justamente Lo interesante Es de que tienen El problema es que Disney es tan homogéneo Con el tipo de productos Que tienen Que de haberle dejado Que dos franquicias Sostuvieran todo Está bien cabrón Es por eso que la gente Se saturó de Star Wars Es por eso que la gente Está saturadísima De Marvel Por eso que La gente está Hasta proactivamente Estaban Odiando el hecho De que estuviera Algo de Pixar Nominado en los Oscars Porque era como De wey Es que ya estoy harto Estoy harto De que todos estos Productos homogéneos Vienen aquí Como todos Tienen que estar Amarrados Ahorita estamos viendo Que los números De libro de Boba Fett Están No están siendo lo mejor La verdad es que yo Todavía no me he metido En la última temporada Pero También no es coincidente No, no, no Perdón, perdón Una disculpa Mandalorian En la última temporada Es Mandalorian ¿No? Mandalorian ¿O Mandalorian? En la última temporada Yo vi el primer episodio Y está bien Sí está bueno Pero sí he visto Que los números Porque al fin y al cabo El pedo es eso Los números La gente no está volviendo A ver el Mandalorian Y eso es algo feo O por ejemplo Ver que productos Que son genuinamente Auténticos Y nuevos Y es porque Se salen mucho De lo que están haciendo Ahorita Como Andor Por ejemplo Que se despiene Como No más Una pinche Una señor Don serie Pero aún así Pasan desapercibidos Porque la gente Está desencantada Entonces En ese sentido Al no depender De esa homogeneidad DC Se ha tenido la oportunidad De hacer obras Independientes Muy buenas Y Pero el problema Es de que Sus obras Que estaban pensadas Para estar en este modelo De vamos todos A conectarnos A un macroevento Como es Este Como es Shazam 2 Como es Aquaman O sea Ahorita en realidad El evento fuerte Que va a haber Es de Flash Porque de Flash Básicamente es En mayo Amigos Digo en junio Este año Este año va a salir Pero por ejemplo Va a salir Blue Beetle Sí Supone que Blue Beetle Va a salir Y también Aquaman Yo no sé Nada de esas películas Blue Beetle sale En agosto Amigos Y Aquaman sale En Ay En En diciembre Sí Pues quién sabe Yo no sé Si tengo mucha Ajá Porque ¿Qué van a hacer? De pronto Flash Va a recetear Pero de pronto Va a ser Blue Beetle Pero después Va a salir Aquaman Va a decir No, yo sigo Mi universo Pero ¿Qué estaban pensaban? Sí, o sea Yo no sé Si Blue Beetle Y Pero que está culero Porque Es justo Porque igual Y Blue Beetle Yo creo que podría ser Una gran película Si funciona Como un proyecto Independiente Pero no estoy seguro Que se haya sido El plan Y es el problema Que muchas de esas cosas Se han estado arreglando En post O sea Yo sé que La película de Aquaman Fue arreglada en post Para que encajara Ahí Hay una escena Es decir La escena final De Shazam 2 No No voy a decir el spoiler Pero sí siento que se fue Como un reshoot Sí me hizo muy pedor Bueno El final de toda la película Se me hizo muy pedor Bueno Mira Por lo que estoy leyendo Blue Beetle Y Aquaman Aquaman específicamente Va a ser la última Película La quince Y última película De el universo Extendido Quince No mames Para mí son Como tres ¿Cuáles son las quince películas? A ver Vámonos así Nada más rápido Las quince son Men of Steel Men of Steel Eso le empezó todo Daí Batman vs Superman La Mujer Maravilla Wonder Woman Justice League Aquaman Shazam Birds of Prey Wonder Woman 84 The Suicide Squad Black Adam Shazam Fear of the Gods The Flash Blue Beetle Y Aquaman Wow Ya no sé extrañar Momoa Ya Y ahí acaba Este No pero Momoa Está firmado Para ser otro Lobo Los mejores Suertes son Que va a ser Lobo Pero Todavía se nos está Es que él es muy cuate De James Gunn Y justamente Lo habían entrevistado Que si no era Aquaman A qué otro personaje Le habría gustado ser Creo que en esas Que estaban tratando De ver quién podría ser El próximo Superman Y Jason Momoa dijo No mames Si fuera Lobo Y la neta sí se me hace Y él tiene toda la pinta De Lobo Que estaría cool Yo lo que espero Porque ahorita Yo ya no veo nada Anunciado O sea Por lo menos En donde yo tengo Joker Con Harley Quinn Que ya es Su propia cosa Es en el 2024 Después de Aquaman Ya no hay nada Anunciado No hay nada Nada Y ahí Ya están en shooting ¿No? De ¿De Superman? De Joker De Joker Se acaban de filtrar Imágenes de Lady Gaga O Harley Quinn Pero Pero Yo no esperaba De ella Entonces no sé Si sean Bueno Sí Como Del Extended Universe Por lo menos Ya no hay nada Anunciado Entonces Yo espero Estar en un pequeño break Piensen bien las cosas Y ya no se aloquen Con sacar películas Al pendejo Sí ¿Y sabes por qué? Ay Dios mío Pero bueno chicos ¿Saben cómo vamos a saber Cuál va a ser el futuro De DC? ¿Y con sus comentarios? No Porque En el próximo Entre los dos episodios Todos los cuatro Que estamos aquí Vamos a sacar Nuestros pitches De las próximas películas Bueno Después de Semana Santa Después de Semana Santa ¿De qué? No me pagas Vamos a salvar A todos DC Nosotros Las figuritas De Tommy De Takara Tommy Sí Oye Antes de irnos A los comentarios Quería preguntarles Ninguno de ustedes Sabe cómo acaba Con Titan ¿Verdad? No Yo sí Sabe No Me falta leer el último El último tomo Porque justamente Quería preguntarles Cuál era su teoría No por mí Yo no quisiera preguntarles Pero por la gente Que escucha el show No No del que en verdad Lo sabe ¿Verdad Martín? Por favor No digas Yo Yo siento Ah esa la tengo yo Este Entonces no vale nada Este Mi teoría De cómo va a acabar Este Attack on Titan Es de que Creo que se van a aventar Que es lo más probable Un Lulush Un como el final de Codillas Algo así No sé Este Creo que va Nuestro personaje Va a ser el avatar Como de todo este odio Y justamente El que lo venzan Va a ser El catalizador De que se pueda Llegar a una 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 paz más Próspera Yo siento porque Las escenas en las que Los marilones están viendo Y no mames Los demonios O sea Los endianos Nos están ayudando A pelear contra O sea Justamente como La voluntad de que El retumbar No solo Va a unir a toda la gente Para vencer a Eren Puede ser el catalizador Puede ser que se haya sido El gran plan de Eren Por eso Eren le dice Por favor Máteme Intenten matarme O no sé Yo creo Es que es algo así Pero pues es que también Es raro porque Como que Eren lo veo Muy convencido De que tiene el genocidio Entonces yo se lo veo Muy convencido El men Solo se reen cajas Que este Eren es el novio tóxico Que dice Pégame No me pegue Pégame No creo que más bien Es como Su necesidad De que el fin Justifique los medios Exacto Está bien Pero pues quién sabe O sea La verdad es que Puede ser cualquier cosa Me gustaría que genuinamente Tomen que Eren está mal Y que nuestros protagonistas Lo venzan Pero pues no sé Espero Este ¿Tú David? ¿Cómo crees que Termina? Híjole Es que Después de todo lo que ha pasado Todas las posibilidades Son válidas Posibles Y a mí lo que me Todas en todas partes Al mismo tiempo Ajá A mí lo que Yo no tengo Una teoría per se Pero tengo un miedo Y es de que la trama No se le Bueno No se les puede ir tan a la olla Ya con tanto avanzado Salud Este Pero que vaya a pasar Algo como con Lost Que de repente El misterio El misterio de Lost Era tan grande Que ni los escritores Supieron cómo resolverlo Es como de Güey Hay que decirles Que era el humo Oye Pero hay que decirles Que pego con los otros Güey La respuesta es un La respuesta es un tapón Que está en la isla Güey Así se soluciona todo Con el tapón No Pero no era una metáfora Y que sea algo así Y que sea algo así Que de repente No sé Que sea como una Me imagino una escena así Como de Que están a punto De golpear a A Eren Y explota algo Y de repente No sé Mi casa Despierta En su casa De niña Y ya En su casa Wow Uf Yo Mi teoría es que Eren mata a todos Y al final Todos Le aplauden Pero cómo Están muertos Te pasa allá Todos están Con él Y sale Un güey Y le hace Felicidades Eren Felicidades 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 Hay un documental De NHK En el que hablan Cómo fue Hacer Este Try Supona Time Y la anterior La tercera Del Rebuild El güey Genuinamente Hizo Evangelion Su terapia Y se ve Su Operación O sea Realmente El final De Evangelion El final Final Que hasta ahorita Tenemos Es un final Bastante Satisfactorio No El 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 póster Que tengo El de Try El 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 3.0 Si 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 Fue una buena Forma de terminarlo Porque lo del Pingüino No me había convencido El documental De NHK Está en YouTube Este Con Con subtítulos Porque realmente Está muy Muy lindo Porque habla El reboot Este de la serie Pues es Como también fue Porque ya tenía Más apoyo Él Como para hacer La historia Que siempre Quiso hacer Si Si En dinero Y si En Gente Porque Mari No Esta Se me fue el nombre Mari La del Evangelion Rosa Oler del documental O quieren Quieren que no lo spoile No si Dímelo El documental Es que al final Mari es Su esposa Y es quien Lo apoyó También tratan Como muchas cosas De que había Mucha gente Preocupada por él Porque hubo un día Que no se presentó Y ya han pensado Que el güey Se había matado No mames Verde El documental está duro Este Pero sí Pero o sea Mari O sea La nueva Personaje Es su nueva Esposa La esposa De Jirakia No Porque originalmente Pues se pone Que mucho de esto Es porque falleció Tiene otra esposa Nuevamente Ay Oh Me acaba de Despertar el tercer Ojo El verdadero Diendo De Evangelion Porque A la Verga Claro Y por eso Se llama María Escariote En la otra Porque así Me revela Que ese es su El documental Y cierran muchas cosas De Trace Supone Time Wow ¿En dónde está? En HBO YouTube NHK Hideakia Y te sale Rale el link Y lo ponemos En la descripción De este video Wow Ok No mames Si me volvieron la cabeza Ya vámonos a los comentarios Antes de que Los comentarios Empiezan con Martín Diciendo No merezco que me invite Ok Hasta luego Demasiado tarde Ay el señor El juego ese Del baile Señor viene solo Señor Viene solo Señor Te ayuda a cruzar La calle Señor El juego del baile ¿Qué clase De herejes Es este? Ja 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 Próximamente En polimo ¿Cuál? A ver No esperes Que no tengo Bueno Dice Va a ser Crossover Con Tears of the Kingdom No me acuerdo Era Knots and Bolts Con Ah Knots and Bolts Güey La verdad Voy a hacer que este sea Mi primer Bache Si cachivache Es el bache Si cachivache Va a estar complejo Porque necesitas Un Xbox Y estás muy lejos De tener uno Pero yo tengo Un Xbox 360 Aquí empezó Mi travesía De no verme Como la foto De mi pasaporte Según la máquina Pues dale La caída El tentáculo De la inspectora Japonesa Que me Oscultó Me resetió Tres Ja 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 Turun 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 El siguiente Caminero La única La única opción Que tengo Ah perdón La única opinión Que tengo Sobre el Oscar Es que realmente Está chido Que te reconozcan Y esto puede abrir Puertas a actores Productores Y hasta temas En este caso Nos atañe El hecho De que el sci-fi Haya ganado un Oscar Nos da gusto Como los ñoños Que somos Pero como diría Jorge Pinarello La corrección política Obedece a la clase Gobernante En curso Hubo muchas Hubo Hubo cosas muy raras Que se hicieron En el lobby Del EAAO ¿Cuál es el EAAO? 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 Para Oscar Ah ya Para Oscar-earla Pero pues cada quien De ahí en fuera Lo buena Qué buena es Ah Everything Everywhere All at once Que pendejo Ya entendí La he visto Si estás en el cine Si no es que no Ya ya Este Fíjate que es muy curioso Porque Yo el domingo Pues a mis papás A ver Everything Everywhere All at once Es una película Que para mí Es muy importante Bueno Me gustó muchísimo O sea Yo cuando la vi Con Martín La verdad Así me voló la cabeza Mi hermano la vio Por desgracia En el peor formato posible O sea En la pantalla del avión Y Si no Y dijo No Que mejoró su opinión De la película Ya viéndola Pues por lo menos En una pantalla Con las reacciones Pero mis papás Güey Si fueron de ¿Qué es esa perra mamada? Y yo de No jefe Se pone bien verga Y luego salió la escena En la que los dos guayes Se quieren meter un premio Por el culo Y la neta Es que Mis jefes se quedaron dormidos En la parte que es donde Está la carnita Entonces si llegué Y mi papá Terminó mi hermano Wow Gran película ¿Qué pasó? Que es una mafufada ¿No? Y yo de No jefe Es que Es una mafufada Hasta la última La parte que te dormiste Es la parte que se ganó El Oscar Pero también entiendo Que si es una película Muy rara Pero también Si entiendo Como que está raro Que de punto O sea Si hay mucho del lobby Como dice O sea Es mucho también La Pues ahora sí que Es la política De los premios Hay un grupo Que dice que Esto es lo que Debe premiarse Lo que se premia Hay también eso Hay algo Es cierto Aunque es una excelente Película Es Martín De los morros Del podcast Celebro la democratización De los medios Pero no sé Hasta qué punto Que todas las opiniones Tenga foro Sea un beneficio Las opiniones Pueden estar equivocadas Y a veces deben Quedar en opiniones Del VAR En las que En las que En la esfera cerrada Puede existir Un debate En el que se valida O se invalida La opinión Dejando paso A la reflexión O seguir siendo Un patán Pero Pues M aquí Usando ese foro Exacto Y en mi examen Dos gorras El japonés Y el egipcio En serio El ñoño Resentido Y al que le vale madre Porque justo como dicen Ya hoy No importa quién Cómo O cuándo eres Para que te gusten Los Avengers O anime O X, Y, Z Pero a veces Me llega a golpear El hecho de que Quien me jodió En la primaria Por eso mismo Hoy se dice El más grande fan Pero cuando paso De esas mamadas Pues realmente Esto mismo ayuda A que nuevas adaptaciones O IP Lleguen a nuestras patas So It's good Sí Wow Que bueno Todos los productores Son Ñoños Son Bullies El pasaje Martín dice Fíjate que con el Joel No ludo Narrativo Con el Joel No ludo Narrativo El desenlace que tiene No me parece Ni tantito exagerado De hecho Es hasta lógico Neta yo lo haría Porque no sé lidiar Con el dolor Pero el hecho De haber mandado Al traste al mundo En un modo Ultraviolento Todo tiene consecuencias Y hay que pagarlas Aunque no sea Lo que queramos Pero La DVD Estuvo hermoso El final La serie Todo me Aliena Aliena Un tris Porque fue un copy Paste Y no sé Si el hecho De saber Que sucedería Me diluyó El high Lo extra Me dio historias Bellas Del hombre Versus La natura Es Ok Luego creo que Estaría más padre Porque yo quiero Que hablemos Más a fondo De nuestras opiniones Sobre todo Más que se enfríe El tema De las tofos Como ya Recapacitando Pero yo también Me quiero dar el tiempo Para yo jugar El juego Porque tengo Como muchas emociones El uno Los dos Obviamente Pero pues Ya voy a aprovechar Que está el remake Y que ahorita Sony le ha metido Un chingo De propaganda De comerciales De Ay oye wey Te gustó The last Of all Aquí hay un juego Sabes que ya sacamos El juego De pasado En la serie La siguiente Quieres que No quieres esperarte A que saquemos La segunda temporada Hay un part Two Ya Daría todo Por poder Este Mapear La cara De Pedro Pascal Y ponértela Como un DLC Te va a pasar Lo que al Spider-Man Cuando lo recastearon Por el videojuego Que feo Vas Javi Este Aquí ya había logrado Entrar al aeropuerto Y estaba pidiendo Un Macanco Gozampo Macdonarudo Su Macdonarudo Macdonarudo ¿Te echaste Macdonarudo? Sí No mames Era lo que estaba Más a la mano Aparte había una Tenía nombre Como Vas a ver un capítulo En el que En The Bochy The Rock En el que dice Ay es que Kita Es muy fluente En estas cosas Este Trendy Y ella pide Un Machu Picchu Grand Canyon Mississippi Detroit Entonces La hamburguesa Que pedí Tenía casi Casi ese nombre Porque era Setsugaya Remon Becon Chisubaga Era un hombre Larguísimo Era una Hamburguesa Un aderezo De limón Y estaba buena Es que saben Que es lo cagado McDonald's es muy Buen en Asia En China Y en Japón Me mama Como sabe Yo la única vez Que fui Lo odié ¿En dónde? ¿En Japón? A mí me cayó mal Afuera del aeropuerto Me cayó muy mal Una vez que Me cayó pesado Tal vez Estoy hablando De mi culo Pero ni se menió Nada Salvo la primera vez Es que lo estaba viendo Porque me cuesta Mucho trabajo Verlo cuando yo estoy Y yo dije Ay pero no pasó nada Pero de repente Sí como que Es así La peli de Tetris Se ve chida Sí es cierto A mí sí me emociona La próxima película De Tetris Su único error Es el lugar En donde va a salir ¿Dónde va a salir? En Apple TV Pero luego pasa Que las pasan A Star Plus Ojalá Porque sí Sí la quiero ver Mientras no estén Paramount Plus Ahí no hay Porque Paramount Ahí se quedan Porque no son como Sony Sony la neta Ellos dicen No Sony Universal Ellos están en su pedo No andan pensando En sus putas plataformas Nomás andan diciendo Sí Sony Plus Universal Plus Que vuelvan a salir En cable Tetris Me gusta Porque sí es muy interesante La historia De cómo Tetris Llegó al mundo Creo que eso es Me mandan a conversar Cuando dicen Este es El Game Boy La verga Dice Martín Don't worry Tadden la serie Con al Pacino Como Robert De Niro La mejor Dice Espero haya Un spin-off De El Cartel De Nabotepec No más Si hubiese visto Estas presentaciones Gana ChatGPTC La verdad Se mamó el señor El señor Lax dice Difiero con David No creo que Te tiren A un héroe Para mí fue el viaje En que este personaje Que ya estaba Totalmente deshumanizado Y desesperanzado Recuperó esa parte Y ese egoísmo Nato De los seres humanos Y actuó Acorde Esos son comentarios Esos son comentarios Es un plan Aparte Pero eso No te dije A mí me gustaba Tienes razón El fulano No es O sea Justo Creo que ahí Tocó un punto Que nadie había tocado Que es el hecho De que el güey Ya estaba A punto de morir O sea Él ya estaba Esperando la muerte De repente Una niña Le regresa Que te ibas A la chingada No salgas Con llamadas Ya usando Visión general Me trajo Flachazos De la carrera Si Todo esto Para traerle A todos Flachazos De sus carreras Cuando se jode El proyector Y dices No pues ya no El compañero Haciendo todo Una hora antes Eso sí Muchos flachazos ¿Han visto El tiktok Donde al final En el último slide Dice Ah bueno Y en conclusión Mi compañera No hizo ni madres Ah se me encantó En conclusión Mi compañera No hizo nada No hizo nada Maestra Pero aparte Me encanta Cómo la chava No es cierto Te dije que estaba enferma Porque hasta Parecía que lo tenía Tan enferma Que se fue a la playa Ajá No Es bastante innecesario Pero bueno Dice Obvio Florence Tenía que aparecer En el pitch De Javi Javi Pichot Don't worry Darling De Furros Javi contesta Superior Don't worry Darling Superior Don't worry Superior Kilo Wow Y David contestó Este comentario Me hizo escupir Mi fubillito Mi fubillito Lags dice Uff el intro Para pitch de Pacman Gracias Lags Comentario objetivo Obviamente Uff Sí Ví a timothy Y ya fue sol Para mí Gracias Lags También comentario Objetivo Obviamente Lags dice Joe Manganiello But of course Obviamente Por favor ChatGPT Le hizo la tarea David ¿Sí? Sí Oigan Nosotros como que Estamos Casteando Mucho A Joe Manganiello Nadie lo casteó No lo castearon Para Dungeons and Dragons Eso sí Es un crimen Nadie lo casteó Más que yo Discúlpeme No pero en el pasado Él estaba en mi pitch De recientivo Nosotros le queremos Pues él era El que iba a ser O sea Mi punto es de que Nosotros sí queremos O sea Yo quiero ver más del señor No man No hablamos de recientivo Es que hemos visto de él De mamada Nomás lo topo De la película De Lord of Metal Mi Magic Mike favorito Es el 2 Porque sale más Ese día Que en la 1 O sea La 1 tendrá su historia Pero la 2 Es un road trip Con Joe No puedes pedir más No vamos a recibir el 4 No hablamos de recientivo No lo hemos comprado A fin de A fin de Lo mismo que Hace unos años Abby dice Primer avistamiento De la sombra De Kutli Uf Él era el alien Que nos iba a invadir We Larch dice Chole con el tío Pascal Hay más actores Es que es el Vena más Vena más Basada Vena la wea ¿Eh? ¿Eh? Es chileno La wea Fome Acuática La wea La wea Amo a Timothy Pero creo que Pero cero Me da vibras De Link Ahí le puse Que este Orlando Bloom Ya se me hacía Muy viejo Para hacer Link Él fue El Link Primigenio En su En la época De Piratas del Caribe De Legolas Exacto Me encanta Acuérd que Todo el mundo Lo castea Por Legolas Y este Wey Sí Se rifó Un chingo Como William Turner Orlando Bloom En todo pasa En Elizabeth Town Uff Tan peli Dura Larch dice Uff Me encanta Saberse Como Samos Si la conoció Si la conoció Ahí si me vi Hipster Si no No se Quien es Con la George Runner Le doy mi dinero A Pac-Man O Smash Es decir A una IA O a un ser humano Piensa bien A quien veras Y el único Que contestó Javi Ok Ok Lista Negra Ok Ok O se declara la guerra Esto se va bien Finomenoide Van a ser Dos amigos Que llegan a jugar Y el juego Se los chupa Justamente Finomenoide No fue traído Por ninguno de nosotros Fue traído Por Chat GFT Denlos de Arturo Javi Es para el libro De frases De Chat GPT Creo que ello lo sabe Y no dice nada Vamos a leer a Arturo Arturo con la voz De Cristo En el juego Yo recuerdo Que Eli Si sabía No En el juego Yo recuerdo Que Eli Si sabía Que iba a morir Y ya lo había aceptado Eso Me causa intriga Pensar Si me van a sacar Una tercera temporada Por el éxito De la serie Antes de que exista El juego 3 Como en Game of Thrones En realidad Según yo Lo que he visto Cuál es el plan Es de que van a extender El Segundo juego Para poder Que la primera parte Abarcar más De Pedro Pascal Para capitalizar A Pedrito Y eventualmente Yo creo que el final De la segunda temporada Sería como Aguas 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 Sería un momento relevante Sería Sería La mitad Del juego La mitad Del segundo juego Me preguntaron una cosa Y contestaste otra Pues que pregunté Los planes Lo que dijeron Yo creo que hay mucho más Carne Para hacer un tercer juego Sin los personajes principales Pero es que Todo lo que pasa En California Es muy raro Se siente Muy raro Se siente hasta Como un ensueño Lo que pasa En California Ya esté En el 2 Y está Y está chido Porque siempre tienes Como este paisaje Lluvioso Y de repente Llegas a un lugar Muy soleado Con un tipo De construcciones Muy diferentes Que habría Que abriría La posibilidad A otro tipo De infectados Y aparte El hecho De que están Otras facciones Como los Rattlesnakes Abre mucho La posibilidad Para que sea Bien manejado Si sigue Craig Mason Y Neil Druckmann Escribiendo Como han escrito Hasta ahora Creo que hay Una posibilidad De hacer Lo que quiso Hacer Del The Walking Dead Ok The Walking Dead Con Tales of the Walking Dead Estaría muy chido Un Tales of the Walking Dead Pero Tales of the Walking Dead No me gustó Yo hago Walking Dead Estaría chido Una divergencia Que no se enfoque En En los personajes ¿No? Si Yo quiero leer Arturo Porque nos dejó Comentarios En el anterior video Y no lo quiero dejar En visto Porque es nuestro Nuevo Martín Que nos deja Comentarios Dice Los vamos a leer Rápido Arturo Dice A mi me cae Que cambien de actores De doblaje En los shows Malcom fue horrible En ese sentido Senos Role en una cuenta De Crunchyroll Quiero ver el anime De los supercampeones En esteroides Que dijo Harry Carlos La voz cabrera Y Hugo Sabinovich Eran los narradores De la WWE En español Dale que no soy yo Dale Dale que no soy yo Dale que no soy yo ¿Quién era? ¿Eh? ¿Quién era el de Dale que no soy yo? Hugo Hugo Ah sí Hugo Lo buscas en Como que A los narradores De juegos L Ah L A los L A los L Porque L L De que le entró Le entró Ah Yo dije L De lucero Este Hablo vs Javi La película que no sabías que necesitabas Exacto Harry Potter solo me cagaron las primeras pelis Según yo Fueron de menos a más Las últimas pelis ya fui fan y terminé viendo las 7 u 8 que son Nunca Así de fan Nunca he leído los libros ni planeo hacerlo Pero Howard's Legacy Si me llama la atención Ok Ah Gracias por mi saludo Gracias por mi saludo Tipo Mario Castañeda Yo hago la de Moya Y podemos grabar una pelea Kamehameha Y por último Abby dice En este Pac Moteo Jr Moteo Ah Y Paolo Blink Nos dejó una historia Vamos a leerla rápido Con el que más me identifico de los 4 Es con Javi Nada puede salir bien de esa oración ¿Eh? Nada puede salir bien de esa oración Empieza con ¿Tranco qué voy diciendo con ese viejo idiota? Hace unos momentos Mientras veía el podcast Me sentía un poco de caído triste Pero en el momento en el que dijo Mario Me la mama doblada Mario me la mama doblada Ya lo que me pasa es que siempre que me junto con amigos Que estén serios de alguna u otra forma Los hago reír o soltar una risa con las chicas También Les dice me la mama doblada Y ya Me explica lo mismo Y también Ve lo que estás haciendo Javi Y también me dio una valiosa lección Y es que siempre levantarse a pesar de los problemas O dificultades de la vida de reír Y avanzar Porque estas últimas semanas Estando un poco serio Y un poco más callado Por lo mismo de estar de caído y triste Pero Esa frasecita de Javi Devolvió lo que tenía Y también Me quiero dejar crecer El pelo así Que te da personalidad Pero ánimo muchacho Si no puedes solo Recuerda que siempre hay ayuda Cuando se refería a que había alguien llamado Sonic No se refería a una persona Sino a una marca de películas Habla de Sonic Pictures Según los productores Son fans de Mario Pues que mal Sálganse de esa película Yo voy a hacer secuela de David Eso no pasó para tú Ya regresando a Arturo Jaja se mamó Javi con Animal Crossing Si Si me mame en efecto Pedro Pascal man Jaja la compro Gracias Arturo Y dice Yo rentaba el 64 por hora Porque no lo tenía Era Team Playstation 1 Hasta más grande Me hice de uno propio Ok Ya si jugué Smash La primera vez ¿En un 64? En una plaza Ahí donde estaba la vez Al lado en la plaza Donde está Sodimac Donde está Sodimac Este Ahí jugaba Smash Ok Dice Arturo La neta Brie Sería una excelente Samus Aunque la raza No la quiere Brie Larson Sí La neta sí Brie Larson es muy buena O sea Fue enviada Sí Exacto Es que sabes cuál es el problema Porque de hecho Ella es una chica carismática Y de hecho tiene entrevistas Donde saca mucha personalidad Se ganaba la gente Siento que tal vez Este Ha cometido un par de errores En su imagen pública De cómo se presentó Cuando Este Estaba promocionando Capitana Marvel Que le costó Mucho como capital Social Por así decirlo Como que a la gente Ya no le cae en gracia Aunque ella hace cosas Que son claramente inocentes Como Miren Me maman jugar De toda la gente Que he visto Que promociona Juegos de Nintendo La única que sí Le excede La cosa Ahí miren A Brie Larson A ella sí le compro Que ella juega Animal Crossing Sí Arturo dice La I ha avanzado muchísimo Pero nos muestra Cómo dibujar manos Está bien Capro Ya lo he aprendido Sí Y por último El último comentario De Arturo Dice a huevo Que sí vería La serie De Animal Crossing Aunque Pac-Man igual promete Por acumulación de puntos Creo que vamos a tener Que darle la serie De nuevo a HBO La de Pac-Man Gracias HBO Voy por mi lista negra Patricio se llama Gracias a todos Por habernos acompañado En este largo Largo En el show Y lamento informarles Que este es Mirar Es cierto Pero no voy a estar En el siguiente No voy a estar En el siguiente En el show Amigos Tengo un viaje Muy importante De negocios Uy bebé No has metido Tu documento Yo soy recursos humanos Eres nuestros recursos humanos Pero tú tienes Un recursos humanos Todavía más tirano Arriba Mi mamá Como todos aquí Son Yo soy el senado Yo soy el senado Senado Este Entonces bueno Nos vamos a Yo los veo En dos semanas Pero a estos chicos De aquí Martín David Y Javi Los ven El siguiente lunes A las 9 de la mañana Gracias por haber estado Con nosotros Y nos vemos En el siguiente Seno show Donde tal vez Y solo Tal vez Dizzy Tengo una idea De lo que está haciendo Ay ¿Qué quiero decir? Ali Dizzy Ali Tengo una idea De lo que estoy haciendo Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Los queremos Porque siempre lo pedimos Como después de dos horas De contenido Podríamos hacerlo al principio Pero gracias También al maestro Jalí Al señor Aguilera Son chiles Ay El señor Aguilera Hay que ver Que dice el señor Aguilera También Exclavación Aplausos Bye A ver Ay Ay No puedo Me siento como Fue el personaje De Smash Como izquierda En los Animanios En la última temporada Que salió De este reboot Hicieron Hay un capítulo De Smash Wey Ok Nada más Vi la primera temporada No mamis